Muy buenos días a todos, y muy buenos días a todos, no hace falta el micrófono, pero estamos trabajando en la sesión, entonces vamos a esperar a pongar, muchas gracias a todos, y fríos días, ¿qué haces? ¿funciona? Les agradecemos mucho su presencia a todos, no sé si fue muy rápido, solamente decimos de donde vienen y su nombre para, pues, conocernos un poco más, si quieren empezar. Mi nombre es Abigail Martínez, sirviendo de Juan Lerma, mi profesor de Juan Lerma. Mi nombre es Manuel Lara, también soy profesor y investigador de la Juan Lerma. Soy Gerardo Vázquez, del departamento de Conocercias Sociales de la Juan Lerma, de la licenciatura del departamento de Conocercias Sociales. Soy Santiago García, soy profesora del departamento de Conocercias Sociales. Buenos días, Rosalba Medina, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales del Colegio Mexicano. Ernesto Camacho, de Desarrollo Municipal. Gabriel Jiménez, de Desarrollo Municipal. Eduardo Gómez, de Desarrollo Municipal. Buenos días, mi nombre es Michelle, vengo de Sinacantepec, denominada en Planeación. Buenos días, mi nombre es Tania, soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales del Colegio Mexicano. Buenos días, mi nombre es Cecilia Cotra, también estudiante de la maestría en Ciencias Sociales del Colegio Mexicano. Buenos días, mi nombre es Tania Nardera, del juez de la subsecretaria de Desarrollo Municipal. Buen día, Marta Vila, del juez de la subsecretaria de Desarrollo Municipal. Buen día, Julia Miranda, subsecretaria de Desarrollo Municipal. Buenos días, Sabra Luna, de Desarrollo Municipal. Buenos días, mi nombre es Julio Pérez Urias, soy investigadora del Colegio Mexicano. Gloria Guadarrama, investigadora del Colegio Mexicano. Igual, Cristina Guadarrama, investigadora del Colegio Mexicano. Alguño, investigadora de las facultades y las políticas de la web. Y yo soy Cecilia Cadena, soy investigadora del Colegio Mexicano. Y por el momento, coordinadora del Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas. No necesito esto. Bueno, pues vamos a comenzar este seminario. Me da mucho gusto que haya accedido a nuestra invitación. Nosotros en el colegio, todos los investigadores, con su obligación, representamos los avances de investigación, una vez hablamos, y se fue además. Y como ustedes saben, este seminario en particular se dedica a temas municipales, a empezar a gestión municipal, entre otras cosas, como ustedes lo han visto en el programa y lo han visto en la convocatoria. Vamos a hacer una pequeña variación. Ah, ya llegó el doctor Quintana. Iba a analizar una presentación digital para no repasar mucho el programa, porque como ustedes ven, tenemos bastantes trabajos que presentar. Y pues nos gustaría también recibir un comentario de ustedes. Sí, esta es la documentación. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a iniciar este seminario con el trabajo del doctor Quintana, que, como ustedes saben, el doctor Quintana es un reconocido municipalista, especialista, derecho municipal, sus textos son referentes para todos los estudiantes del municipio, y que nos ha dado un poco de las estructuras que se han visto. La mecánica de trabajo que vamos a seguir va a ser la presentación del ponente, el investigador, después un comentario que va a ser un investigador interno, después otro ponente, en este caso ya va a ser yo, y después otra vez un comentario interno, que es un amigo de nosotros, y fue el doctor Algo Muñoz, que viene de las facultades políticas, que hizo favor presentar, comentar nuestros trabajos, y después daré un espacio, unos comentarios que se los hace. Vamos a empezar, cada vez tenemos este minuto para responder nuestro trabajo, para poder hacer los comentarios. El doctor Quintana va a presentar el trabajo Tendencias Contemporáneas en la Defensa Constitucional del Municipio, su actualidad en México. Tendencias Contemporáneas en la Defensa Constitucional del Municipio, su actualización en México, y Juan Carlos Núñez es un doctor que habla, dice Seminario CMU O.C.C.I.S.I.S.I.S.I.P. El Archivo. Bien, está dentro de este análisis de Derecho Constitucional, pero también Sociología Jurídica, en cuanto a analizar los mecanismos que actualmente presenta el marco normativo jurídico para que el municipio pueda defender las atribuciones, las facultades que la propia Constitución le otorga, particularmente lo que conocemos como controversias constitucionales, que es frecuente que se oiga de ellas, que es un mecanismo a través de un procedimiento que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que los municipios puedan defender sus atribuciones y facultades cuando son invadidas por algún otro orden de gobierno, generalmente alguna autoridad del Estado, pero también puede ser por la Federación o por inclusive algunos otros municipios. Y en ese sentido, se plantean ante la Suprema Corte de Justicia una serie de procedimientos que precisamente aquí nos estamos analizando. El objetivo general de la investigación, como señalo, es investigar y analizar los mecanismos actuales que prevé el marco jurídico mexicano para defender las competencias y facultades de los municipios frente a actos o decisiones que tienen en validar o anularlas, que provengan de otros órdenes de gobierno ya de tipo local o federal. En cuanto a objetivos específicos, analizar la eficacia por las que operan los actuales mecanismos de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad en materia municipal para observar su mejoridad y debida procedencia. Estaría muy bien la siguiente, por favor. ¿La otra? Sí, gracias. Compilar y ordenar los criterios que en esta materia han emitido los tribunales federales, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observar y analizar en la estructura legal del Estado de México figuras de defensa constitucional municipal en el ámbito local que prevé los ordenamientos internos de la entidad creativa. Desde luego estoy refiriendo a los objetivos generales de la investigación y algo de la presentación de hoy es específicamente del capítulo segundo y en su caso proponer modificaciones al marco legal nacional y local para una mejor eficacia de estas víctimas. Nos pasamos a la siguiente, por favor. Y en cuanto al objetivo del seminario y en concreto del día de hoy, exponer y discutir el contenido de la investigación, tendencias por componerse en la defensa constitucional del municipio, su actualización en México, especialmente en cuanto a la reestructuración del capítulo lado y de manera específica lo relativo a los avances y la terminación del capítulo segundo que se había concluido en el proyecto de investigación. Por lo tanto, de hecho, ya estaríamos hablando exclusivamente del capítulo dos, toda vez que ya en los seminarios anteriores hemos expuesto lo relativo al capítulo primero y una primera parte del capítulo dos. El capítulo dos está intitulado El derecho procesal constitucional y el orden municipal. Introducción al tema, el municipio como un placer público como orden de gobierno, la actualidad del derecho procesal constitucional, las controversias constitucionales como medios de defensa de la autonomía, de la autonomía, de las libertades municipales, principales aspectos del procedimiento, las controversias constitucionales, alcance de estos sistemas de defensa constitucional para los municipios. Pasaríamos a la siguiente. En el 2.1, el municipio como un poder público y como orden de gobierno, bueno, para no ser exhaustivos, dado el tiempo, el municipio de nuestro país ya ha quedado establecido a nivel constitucional de 1917. Fue la acción del 17, la primera que tuvo un capítulo específico a nivel nacional para reglamentar las facultades por competencias y organización del municipio. Es el artículo 115 de la Constitución. En este sentido, el artículo 115 ha tenido una serie de reformas y fue quizá una que no se toca directamente en el 115, en el 94, pero sí se establecieron las llamadas controversias constitucionales en 1994 en el artículo 105 de la Constitución, como está a la fecha establecida. Por lo tanto, después del 115, hemos dicho que el artículo 115 es el más relevante puesto que nos establece los mecanismos para defender las facultades que expresamente da el 115. ¿Cómo se hace? A través de la figura llamada controversia constitucional, que insisto, es una figura que opera solamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien los Estados, como el Estado de México, tienen un sistema local de controversias y acciones de inconstitucionalidad locales. Me estoy refiriendo aquí en este capítulo solamente a los de nivel federal o nacional. En el capítulo siguiente ya vendrán las controversias a nivel local que marca la Constitución del Estado de México, que no todas las funciones de los Estados las establecen. Por cierto, uno de los impulsores de estas controversias locales fue el actual presidente de nuestro colegio, siendo el diputado en la legislatura correspondiente aquí del Estado. A eso debió la iniciativa y se trabajó a través de siendo el líder de la Cámara. Estas controversias que sí están en el Estado de la Cruz, en México, en Chiapas y en algún par de estados más por ahí, controversias constitucionales locales. Por eso le dedicamos un capítulo posterior a este tipo de controversia. A los dos, Juan Carlos, por favor. Bueno, el principio de, el principio moderno y aquí repito un poco lo que el seminario anterior para enlazarlo con lo que vamos a ver ahora de novedad. No me referiré muy ampliamente a ello. Pues la supremacía de la Constitución, este es el texto superior de toda la legislación de un país, es eso, Constitución, en el caso nuestro la Constitución aprobada en Querétaro en 1907 con casi 600 reformas que ha tenido dentro de dos paracarras, bueno, muchísimas reformas, el procedimiento que se llama Constituyente Permanente en donde se involucran las cámaras del Congreso de la Unión más las legislaturas de los estados y por lo tanto esa figura se llama Constituyente Permanente es el mecanismo a través del cual se pueden hacer modificaciones a la Constitución del país y de esta manera el texto de la Constitución que es la ley superior de un país y por lo tanto todos los demás ordenamientos del país constituciones locales y todo tipo de leyes y hasta los reglamentos municipales tienen que estar acorde con el texto constitucional si hay alguna diferencia entre un ordenamiento menor y el ordenamiento superior pues se declarará anulo el ordenamiento inferior porque estaría declarando el ordenamiento superior fue en los Estados Unidos con su Constitución el llamado caso Marco contra Madison en donde se estableció por primera ocasión quizá un precedente importante que después los países fueron tomando de la supremacía de la Constitución cuando una ley interior está en desacuerdo con el texto constitucional pues debe ser declarada nula la ley interior pasaríamos así al siguiente en los 70 del siglo pasado se fue reconociendo tanto académicamente como en la práctica judicial el derecho constitucional como parte del derecho público pues surgiendo una rama muy especial y claro esto es muy de texto político porque la investigación es muy de texto político si bien trae capítulo en cuanto al número de controversias y otras más muy sociología jurídica que más al final de la tesis va este tipo de aportaciones en esta parte del primer capítulo segundo y tercero es muy metido a la cuestión legal ya después lo amplificaremos para tomar algún tipo de conclusiones de sociología jurídica entonces como ha operado en la realidad de los municipios del país como ha operado estas figuras han sido positivas han sido negativas han ayudado a consolidar un gobierno local más autónomo más independiente o no han operado adecuadamente sin embargo no es todavía el momento de este tipo de análisis el México el maestro Ector Pizamudio fue el primer académico que definió el derecho social constitucional como la disciplina que se ocupa de las garantías de la constitución desde los últimos años del siglo pasado y lo que corren del presente el derecho social funcional ha tenido una notable evolución y avances para su plena aceptación como parte especial y una especialidad jurídica las controversias funcionales en los tres como medio de defensa de la autonomía y libertades municipales desde el siglo XIX se estableció el mismo el juicio de amparo como mecanismo de control constitucional en cuanto a violaciones de las garantías individuales recordemos que ahora el capítulo el título el capítulo primero el título primero a partir de la reforma de derechos humanos del 2011 ahora se llama de los derechos humanos y las garantías antes no se llamaba de las garantías individuales ahora el nombre es de los derechos humanos y sus garantías con una reforma muy importante que hubo en el 2011 en materia de derechos humanos y de esta forma pues vean como ahora inclusive el capítulo ya se cambió y por lo mismo el juicio de amparo que viene desde el siglo 19 en México y que pues todos los hemos oído por ahí a veces en cosas positivas o negativas y es que ya ampararon a juliano de tal bueno el juicio de amparo es un juicio constitucional en donde se da la protección de la constitución federal y de la autoridad federal frente a ciertos actos de autoridad y por lo tanto los jueces es un asunto que manejan los jueces federales pues ven si se está violando una garantía o ahora derechos humanos le otorgan el amparo a algún particular a efecto de que no pueda ser molestado en algún tipo de proceso ocasionalmente en el municipio aparecen los juicios de garantías desde luego que el juicio de amparo solamente lo pueden plantear las personas en lo individual por lo tanto el estado el municipio no podría plantear y de hecho no puede plantear juicios de amparo salvo especiales cuando aparece como autoridad responsable el municipio con gran frecuencia si está en los amparos pero como autoridad responsable cuando clausura un comercio cuando no otorga una licencia y después de ciertos procesos llega hasta el amparo pues el municipio ahí tiene que revivir sus informes justificados el previo etcétera otorar respetar la suspensión que da el juez vean como ahí está apareciendo el municipio pero como responsable como autoridad responsable pero también pudiera ser como tercero perjudicado cuando al municipio se le afecta el juicio de amparo como tercero pues es llamado también y como actor quejoso cuando el acto que se reclame afecta sus intereses patrimoniales me refiero en este caso cuando acta como particular hay veces que el municipio renta por ejemplo un inmueble para las oficinas o también en este sentido pues hace algún tipo de actos que parecen no lo son pero parecen de derecho privado hace contratos hace arrugamientos compra vehículos etcétera y en estos casos como pudiera determinarse pues que un juicio que fue en su contra pues ahí el municipio si puede interponer como quejoso el juicio de amparo cuando está actuando comillas como si fuera una persona privada por haber firmado un contrato con las reformas constitucionales al artículo 105 lo decía ya del 31 de diciembre de 1994 se ubicó a la institución municipal como sujeto activo de las controversias constitucionales mismas que son resueltas por la Suprema Corte de justicia de la Nación la siguiente a finales del siglo XX se reconoció al municipio como entidad pública legitimada para entablar controversias constitucionales en contra de autoridades federales o locales que afecten sus competencias constitucionales esto es tiene acceso a la controversia constitucional para cuestionar la validez de los actos de las autoridades mencionadas que pudieran afectar o generar sus prerrogativas constitucionales establecidas en el artículo 115 de la ley suprema al igual que en otros presentos constitucionales que las determinen lo hemos dicho aquí en las clases aquí para los compañeros alumnos que si bien es el 115 el artículo principal de la constitución general del país que marca las competencias y la protección del municipio pues vimos que hay muchísimos otros artículos en la propia constitución en donde se establecen competencias o facultades de los municipios y no solamente en el 115 bastaría pues recordar el artículo 31 raciones primera y cuarta donde se establece la facultad contributiva esto es para que cobre impuestos los municipios que está en el 115 donde dice la fracción cuarta del 31 que se deberán pagar los impuestos a los municipios y así sucesivamente en otros lados por lo mismo vean que la conformidad seccional puede ser no solamente porque se violen el texto del 115 sino algún otro artículo de la cuestión donde se marquen competencias atribuciones facultades municipales corresponde a la Suprema Corte de la Nación de nuestro país operar como Tribunal Supremo Federal como Tribunal Constitucional Nacional por lo que en este carácter el Tribunal Constitucional resuelve las controversias y las acciones de incondicionalidad que le son planteadas esto es interesante porque en México tenemos un solo tribunal que opera como Tribunal Superior Federal que es la Suprema Corte pero también como Tribunal Nacional Constitucional en otros países como España por un lado están los tribunales ordinarios inclusive el Tribunal Supremo Nacional y el Tribunal Constitucional están separados México ha seguido la técnica de un solo tribunal que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación subsume las facultades ordinarias federales con las facultades nacionales constitucionales por eso la Suprema Corte a veces actúa como Tribunal Constitucional y a veces como Tribunal Supremo Federal en este sentido aquí está actuando como Tribunal Constitucional no como Tribunal Supremo Federal y en este sentido las controversias lo marca el artículo 105 de la Constitución dice la Federación es una entidad federativa la Federación y un municipio ha habido controversias de la Federación con un municipio con el municipio de Ciudad Juárez con Guadalajara en Guadalajara ya prácticamente lo comento es interesante el municipio en su reglamento de seguridad pública fijó a los bancos una serie de requisitos de seguridad y desde luego pues la cuestión de los bancos se regula solamente por leyes federales y por lo mismo hubo una que los municipios no pueden establecer normas federales normas de carácter de seguridad para los bancos que la calle no fuera así pero adentro de los bancos no porque la administración de los bancos es de orden federal y por lo tanto una controversia que desde luego perdió Guadalajara porque la Federación lo ganó en Ciudad Juárez también porque quiso cobrar Ciudad Juárez es una especie de impuesto municipal por el cruce de la frontera y lo cual también es exclusivamente federal los impuestos en este sentido son exclusivamente del orden federal y así sucesivamente si ha habido controversias de la Federación y el municipio me salto hasta donde está un municipal y ahí están otras cosas que no lo son dos municipios de diversos estados no he visto una sola controversia de dos municipios de diversos estados me parece que ahí salió técnicamente mal porque pues si son de diversos estados la controversia se vuelve entre dos estados y no entre dos municipios y por lo tanto me parece que es la hipótesis imposible dos municipios de diversos estados Temazcalcingo con Contepec Temazcalcingo con el municipio aquí del norte del estado Jorinda con Contepec Michoacán si hubiera una controversia entre Temazcalcingo y Contepec pues sería del estado de México por el estado de Michoacán y por lo tanto pues seguramente se le plantearse esta controversia pues tendrían que involucrarse los estados de México y Michoacán y la controversia sobre el día entre dos estados un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales sin duda esta es la más frecuente después los municipios de un estado contra alguna autoridad del propio estado lo suele haber en contra del Congreso del Estado en contra del Gobernador del Estado o alguna autoridad específica del propio estado sobre la constitucionalidad de sus actos generalmente en materia hacendaria en materia de seguridad pública en materia de urbanismo y algunas otras cuestiones donde se han creciado múltiples controversias constitucionales una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México son las llamadas delegaciones que van a ser alcaldías a partir de mayo del siguiente año ya se van a llamar alcaldías de la ciudad o sobre la constitucionalidad de los actos o las constitucionales generales como ven el 105 nos marca una serie de hipótesis que es donde el municipio puede actuar en controversias constitucionales la siguiente con carlos tiene el carácter de parte de las controversias constitucionales o por el artículo 10 de la ley reglamentaria hay una ley que establece las bases de cómo se hace el procedimiento del artículo 105 que se llama la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución y ahí es donde nos marca el procedimiento aquí el municipio aparece como autor o demandado según sea planteada demanda lo que es receptor de la demanda también puede aparecer como tercero o terceros interesados en los municipios según sea el caso el interés jurídico del municipio en el juicio de controversia el derecho subjetivo tutelado por la Constitución que faculta al municipio para ejercer la acción constitucional por parte de la defensa de sus derechos los supuestos que exista un artículo de brato constitucional en perjuicio directo del municipio de la violación constitucional se le atribuye a cualquier entidad en el estado del artículo 115 de la Constitución después una ley que afectó algún aspecto de facultades municipales puede impugnar al municipio por vía de una controversia funcional y aquí sería quien demandaba el Congreso del Estado el Gobernador del Estado que la promulgó o alguna otra autoridad que pudiera intervenir en la comunicación de esa ley esto es bastante frecuente y aquí en la Corte está respondiendo permanentemente este tipo de cosas ahí están la siguiente pues existe una serie de plazos aquí la minucia que se ha dicho el caso porque son cosas ya como muy técnicas cuánto hay para representar las 30 días 30 días tratados de impugnación de normas generales 60 días cuando se trata de conflictos de límites el siguiente tenemos un cuadrito ahí contenido de la demanda unos datos generales del municipio tal representado por el síndico el síndico y el presidente es conveniente que lo firmen los dos casi siempre el síndico y el presidente porque no falla basta ya con el síndico trae legislaciones locales que dan algún tipo de atribuciones en este sentido al presidente municipal entonces aquí la recomendación es que la firmen los dos el síndico y el presidente requiere previamente un acuerdo de camino sin el acuerdo de camino la corte ha desechado también las demandas porque se necesita un acuerdo de camino y luego a sus representantes a la entidad de poder un órgano demandado el regreso del estado el gobernador del estado el director general de no sé qué cosas etcétera ahí se marca quiénes son los demandados los posibles terceros interesados probablemente si es una cuestión de límites seguramente habrá otro municipio porque está también afectado la norma general bajo cuya impalidez se demanda pues el artículo o toda la ley nueva de quién sabe qué cosa que vivió el congreso del estado o los artículos tales los preceptos violados antecedentes de datos normas generales y los conceptos de impalidez esto es la razonamiento por los cuales se está violentando la esfera municipal la siguiente plazamiento o contestación que tampoco viene al caso es una cuestión muy del proceso técnico jurídico con los días que se tienen la forma en que se ofrecen las pruebas qué tipo es la siguiente también qué tipo de pruebas se ofrecen etcétera etcétera finalmente llega una sentencia de la corte en donde la sentencia dice las normas generales factos objeto de la controversia después la ley nos dice la sentencia que debe contener la apreciación de las pruebas que por cierto por tratarse de un proceso constitucional es raro en México pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultad de suplencia de todo le suple a la demanda después si bien impiedidamente la demanda la corte la debe suplir ¿por qué? porque es un juicio constitucional y por lo tanto aquí el interés superior ¿cuál es? que se cumpla la constitución y por lo tanto la Suprema Corte tiene que suplirle a todas las partes cualquier deficiencia cosa que no pasa más que en cuestiones laborales en cuestiones agrarias pero en materia constitucional en controversia constitucional la corte está obligada a suplir la deficiencia de la demanda de la contestación de la demanda del ofrecimiento de pruebas o de todo algo jurídico porque el interés es que la prevalezca el texto constitucional las normas generales la realización de las pruebas los procesos constitucionales que se estén violentando y finalmente pues decide cuáles son los términos en los que se resuelven de las controversias accionales que por estas fechas deben andar por las 2700 controversias del 94 para acá cerca del 82% han sido planteadas por municipios lo cual significa que cuál era el orden de gobierno más vulnerado en el sistema mexicano pues el municipal y por lo tanto claro hay más municipios hay 2446 municipios contra 31 estados y la ciudad de México y una sola federación pues obviamente hay más números de quienes pueden entrar a hablar controversias frente a ello sin embargo no creo que el cura un acueramiento primeramente en México yo creo que el orden de gobierno más vulnerado lo es y quizá lo siga siendo el orden municipal y qué bueno que ya exista esto el siguiente es un cuadrito que debemos actualizar a través del 2011 en donde vemos claramente como las controversias constitucionales esto trae una amplificación bastante más desagregada que ya en el texto sí aparece el tipo de controversias en qué materia se han dado y de qué manera se han descuento estas pero claramente se observa como las del orden municipal andan aquí iban a 75 han subido hasta el 80% de las controversias planteadas entre la corte las hacen los municipios y finalmente tanto el comentario final tanto la introducción como los capítulos 1 y 2 de la investigación se encuentran prácticamente concluidos restando algunas puntualizaciones de Zamate aprovechar los comentarios que se deben en el presente seminario de acuerdo al programa presentado en el proyecto de investigación los tipos del mismo están acordes con el avance presentado se está iniciando el desarrollo del capítulo 3 la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia municipal esto es las resoluciones de la corte como son de controversia constitucional se vuelve jurisprudencia aunque sea un solo caso los demás asuntos necesitan 5 casos para otro tipo de cosas pero la controversia constitucional se vuelve jurisprudencia de la resolución de un solo asunto porque están actuando como tribunal constitucional y no como tribunal ordinario federal en este sentido vamos a clasificar en varios renglores principalmente en donde se dan más en la cuestión hacendaria en donde se dan muchas las controversias en la cuestión hacendaria entonces algún otro tipo de servicios públicos y de esta manera vamos viendo como vamos a ordenar la jurisprudencia en 4 o 5 apartados que hay muy abundantes en materia de impuestos que si el material procede aquí o no etcétera etcétera y de esta manera pues vamos a tener en este capítulo el análisis de la jurisprudencia de la corte en los diversos tipos de asuntos que le han planteado en controversias constitucionales creo que puede ser de utilidad práctica a más de teórica jurídica sociológica jurídica para los municipios pues que vean como se anda pues el criterio de la suprema corte en los diversos apartados y quizá los legislativos de los estados también pues ver como ha resuelto la suprema corte en que sentido ha resuelto pues muchos de estos temas que hayan que explicará creo que con esto se da una idea de por dónde estamos para así gracias 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 doctor me preguntó la presentación que no voy a dar la palabra se me toca quinta se me dice fue un comentario muy breve de avance del doctor que ganas es un trabajo que yo conozco desde que empezó en realidad en el seminario trabajamos instituciones políticas públicas o sea así pero realmente el componente jurídico del municipio pues es el referente principal para poder entender también los fenómenos que los estudiamos transparencia yo o o o servicios públicos etc si creíamos que con la reforma sobre todo del 99 más que la del 83 estaba claro lo que los municipios debían hacer podían hacer pues el doctor nos demuestra con este trabajo que no he visto que se esté haciendo otro guaso nos demuestra con este trabajo pues que no está claro y que a veces la ley prevé unas cosas y como decía Lorenzo Porto en una conferencia en México hecha la ley hecha la trampa parece que está hecha la ley y los en este caso serían los otros órdenes de gobierno están buscando la manera de o mantener una forma de relación con los municipios que ha sido histórica y en general de subordinación o seguir haciendo funciones que le correspondan a un municipio pero que los estados y la federación han hecho cuando recuerdo cuando se hicieron las reformas del 99 y muy poco tiempo empezaron a hacerse controversias constitucionales por temas por ejemplo de seguridad pública creo que también es uno de los Toluca y me parece que también en el norte ¿cuánto? en el norte porque la policía municipal la policía dependía directamente del gobierno del estado y desde el 99 la reforma debió haberle pasado la policía al municipio la de la ciudad de Toluca y no lo había hecho el gobierno del estado y se planteó la controversia y la corte ordenó al estado de México que debería trasladar la policía de la ciudad al municipio y que no dependería ya del estado porque tradicionalmente en Toluca dependía del gobierno del estado la policía que ahora llamamos municipal que por ahí está cuestionada ahora con el mando único etcétera pero eso también tiene que ver con estas controversias constitucionales y con las las controversias tienen que pasar por una modificación a la constitución para que se pueda hacer sino hacer una controversia que va a ser ganada por el municipio me parece que sí bueno el documento del doctor Quintana consta de dos capítulos más introducción en la cual se presenta de forma muy clara los objetivos del trabajo y el método por el cual se recopina la información como ya lo dijo su objetivo es actualizar analizar más bien los mecanismos actuales que prevé el marco jurídico para defender las competencias y las facultades del municipio que como ya dijo el doctor Quintana pues es el espacio más minerado de los órdenes de gobierno con el doctor Quintana hemos aprendido a muy amable nivel de gobierno porque no es un nivel si hablamos de nivel para ese nivel inferior en realidad es un orden de gobierno es un espacio de gobierno tanto como en general entonces el objetivo es analizar esos mecanismos para defender las competencias y facultades frente a las decisiones que pretenden anular vengan del orden general o estatal se había comentado en otro seminario que a mi me parece quizá para los que no somos abogados va a ser la parte más interesante del trabajo del doctor Quintana él lo que va a hacer en sus últimos capítulos en el último en el último capítulo él va a hacer un análisis del impacto que tienen estas controversias constitucionales en la vida de los municipios entonces va a ser muy interesante por ejemplo ese análisis de cómo la controversia por la seguridad pública o por cuestiones hacendarias tiene repercusiones en la vida cotidiana de los que vivimos en el municipio porque seguramente es algo que nosotros vamos a anotar o ya está anotando pero que no está escrito no está sistematizado entonces le habíamos comentado al doctor Quintana que pues sería necesario incluir con mucha claridad cómo piensa el hacer esto y el doctor Quintana ya conoce casi todos los temas que lo acabo de decir en los que se han hecho la mayoría de las controversias constitucionales entonces él ya más o menos sabe por dónde está el impacto de esas funciones que como ya lo dijo son básicamente asentarias de seguridad pública y reglamentarias servicios públicos y reglamentarias que es un tema también muy complicado porque como saben el municipio no posee la capacidad de establecer pero sí reglamentos pero siempre con eso queda un poco muy frágil o sea el doctor pensaba mejor eso y mejor mi doctor no pero lo por ejemplo para mi tema yo pienso transparencia y revisión de cuentas los municipios la mayoría no tienen un reglamento de transparencia y revisión de cuentas y siempre lo que ellos cuando hacemos análisis de desarrollo institucional respecto a este tema los municipios lo que dicen es que nosotros para qué hacemos un reglamento si ya todos ya establecieron en la ley o que se va a duplicar o no podemos poner cosas que no están en la ley entonces mejor se remiten directamente a la ley y es una de las razones por la que siempre reglamentos al menos del tema de transparencia los municipios salen a hacer pero esa es la razón luego pueden hacer otros reglamentos a la realidad además del capítulo uno en el que es muy interesante la lectura de este capítulo para los no abogados porque el doctor Quintana hace nos permite ubicar de manera histórica la evolución no del municipio sino de las funciones de los municipios como el municipio ha ido al hogar cumpliendo funciones de acuerdo en primer lugar el modelo de gobierno será federal y se ha centralizado como ha sido el país y esa estructura del país también ha impactado en el tipo de funciones que los gobiernos pueden hacer y no y esto me parece algo que hay que tomar en cuenta cuando hacemos análisis por ejemplo de servicios públicos porque a pesar de que las funciones de los municipios pueden cambiar o que cambia la constitución o el modelo de gobierno hay municipios que tradicionalmente guardan unas funciones que normalmente la nueva normativa no está permitida en muchos casos de servicios públicos entonces este capítulo no es muy interesante por eso es una trayectoria de la evolución histórica de las funciones del municipio y además de los modelos que se han que han servido de referencia o de plan que han copiado de países como Francia que es un país unitario Alemania que es un país federal Estados Unidos por cierto Francia y España países unitarios pero que tienen mucha más autonomía de sus comunas de sus municipios que el hecho que México se va a hacer en el capítulo 2 entonces se establecen los conceptos del derecho procesal y se introducen elementos que ayudan a comprender en la medida de nuestras formaciones porque resulta a veces un poco técnico el lenguaje que usan las resoluciones o las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia a veces no es fácil de entender para los que no somos muchos abogados pero el doctor Quintana nos ayuda nos propone elementos para comprender mejor estos conceptos y estos términos que se utilizan para definir las atribuciones y las defesas del municipio en este capítulo 2 el derecho procesal constitucional y el orden municipal se aporta también mucho conocimiento sobre estos procesos y mecanismos que tienen los ayuntamientos para reclamar legalmente sus espacios de autoridad más que sus espacios es muy interesante esta explicación que el doctor Quintana del juicio de amparo y la controversia constitucional que no es lo único pero que a veces a nosotros el municipio no se ampara contra la libertad la decisión igual que en el capítulo 1 en este capítulo del doctor Quintana también ha adoptado una perspectiva internacional algo que también es importante mencionar en la investigación del doctor Quintana es que además de hacer el análisis la defensa de las atribuciones del municipio él va a mostrar algunos estados de la república que son emblemáticos en el caso de cuatro bases institucionales me parece que es el estado de México Jardisco Veracruz bueno él nos explicará quizá las razones para hacerlo en este también adopta una perspectiva internacional porque pues hay una base también de defensa constitucional a nivel internacional que ayuda y empuja a la suprema corte que también a ocuparse de esos asuntos que antes no antes se consideraba que pues que la federación y sobre todo los estados eran los jefes de los nacionales entonces él muestra en este capítulo también que países han desarrollado y cómo lo han hecho un mecanismo o mecanismo procesales para la defensa de atribuciones de los gobiernos generalmente de los gobiernos municipales o sus equivalentes las comunas en Francia o otras democraciones en esta parte en la que se escriben las formas y procedimientos por lo que los ayuntamientos pueden estar hablando juicios quizá está mejor explicada en las láminas que en el texto yo lo entendí mejor algunos ejemplos de esto de quiénes son los que pueden interponer controversias quiénes son los representantes de los municipios que pueden interponer y contestarlas porque me parece que eso es importante no es no sé no siempre el presente musical quizá algunos ejemplos en esa parte ayudarían a entenderlo mejor porque de otra manera resulta demasiado tema aunque el doctor Quintana aclara que en el capítulo 3 se hará un análisis de controversias con los temas y según los casos entonces esto que el doctor Quintana agrega en este capítulo es una de las preguntas que Marí por ejemplo siempre me sugiero cuando se habla de controversias constitucionales hacia o desde los municipios y respecto a quién a quiénes las pueden realizar y quiénes las pueden enfrentar él lo explica esto de Cusión Amparo y surge de forma reciente la posibilidad de que como poder público en un sitio pueda emprender controversias constitucionales es un parámetro sorprendente no sé si para usted que del volumen de controversias que atiende la Suprema Corte de Justicia el 82% sea de los municipios quiere decir que es un tema realmente que no está resuelto y pues lejos de resolver llama la atención también esto que claro hacer una controversia constitucional tiene otras características que otros ordenamientos legales pero esto de suplir la demanda supongo que quiere decir que las cosas que le falten a la demanda la Suprema Corte es que eso me parece es muy bueno porque por ejemplo en el caso de transparencia de la misión de cuentas ustedes saben si uno no pone claramente ojo al diccionario de la información se desecha para ahora con la palabra de la misión podría ser va a ser algo parecido a esto pero muchas demandas de información son desechadas por este por este argumento como no está adecuadamente escrita o adecuadamente formulada y entonces los comunitarios incluso dicen que los ciudadanos ni saben lo que quieren ni saben lo que quieren porque no saben escribir entonces a qué me parece suplencia de la demanda de la señora es un buen concepto el doctor Quintana incorpora en esta versión entonces decisiones de la Suprema Corte de Justicia sobre quienes pueden interponer y contestar las controversias en representación de los municipios condenados me parece que esta es la parte el avance más importante del capítulo y a mí me parece que lo único que faltaría sería para tener mejor claridad porque no es fácil a veces identificar jurídicamente las figuras que pueden decir tal o cual cosa ejemplos porque este será un libro que vamos a leer no solamente abogados sino seguramente mucho de ciertos tipos sociales pues con un impacto y esperamos ya pues con mucho el capítulo 13 y el capítulo 5 creo que va a ser la culminación de este proyecto de investigación y como decíamos al principio la parte como más interesante para los que no somos abogados y que nos interesa el tema de la crisis gracias gracias doctor pasamos no yo creo que te vas a ver en general de la crisis en el que es sí después de que la sí eso bueno es que el doctor es comentarista es comentarista de los dos y entonces el doctor quintana juntará los comentarios niños con los del doctor quintana y luego los ustedes bueno yo voy a voy a presentar un trabajo que estoy preparando para para ser publicado como ustedes saben bueno algunos ya no saben los hijos yo tengo muchos años trabajando en el tema de transparencia y acceso a la información en el espacio municipal con distintas distintos momentos que ha que se ha pasado la evolución de este proceso de acceso a la información etcétera pues he ido digamos cambiando mis enfoques del tema de acceso a la información este como ustedes saben es un tema para las ciencias sociales relativamente nuevo en realidad cuando un tema es una ventaja y una desventaja la ventaja es que pues estamos realizando lo que sucede la desventaja es que a veces no hay las herramientas todavía conceptuales y metodológicas que necesitamos en las ciencias sociales para poder describir la evolución de los temas que se están presentando ustedes saben cuando hay crisis económicas o crisis sociales y políticas con las ciencias sociales las ciencias en general pero en este caso las ciencias sociales también entramos en crisis porque nos faltan nuevas herramientas no podemos estar analizando ahora los problemas actuales con el enfoque estructuralista por ejemplo de la masa de los sindicatos porque los procesos ahora son distintos muy individualizados en algunos casos etcétera no es para explicarme esto que sigo pero para decirles que la búsqueda de nuevos enfoques nuevos conciertos pues nos lleva a ver los problemas desde diferentes perspectivas el tema de la transparencia y rendición de cuentas ha sido un tema bastante impunizado por los académicos y por organizaciones de la sociedad quizá como pocos temas en el momento actual del proceso político en México es uno de los temas en los que la sociedad ha estado más presente incluso no sé si les siguieron la presa este fin de semana con el caso del fiscal de la fe padre fueron organizaciones y casi todas anticorrupción las que vieron complicados en contra de esa de la decisión de ellos han sido muy antiguos y se han logrado me parece avances que hay que reconocer aunque también pues hacen falta también otras este texto que yo presento ahora son nuevos mecanismos para el acceso a la información de hacerlo máximo para abarcarlo en realidad en lo que voy a hablar aquí es de cómo la nueva ley general de acceso a la información protección de datos personales lo que intentó es tomar como de toda la experiencia en los 15 años es decir muy poco para un proceso político de esta naturaleza pero tomar de las legislaciones que hay que ha habido en esos últimos 15 años la máxima garantía para los ciudadanos de tal manera que la nueva ley viene como el piso mínimo para el acceso a la información parece un juego de palabras pero no no es ahora ya lo van a ver y espero de pronto que van a realizar el texto bueno este es el esquema del texto que yo presento del borrador que yo presento a una revisión teórica conceptual como estamos diciendo los académicos con los conceptos con el trabajo luego por qué se modifica la ley entonces como no es necesidad de nuevos mecanismos anticorrupción trayectorias en el ajuste a la normativa la nueva ley general de transparencia la armonización de la ley con los estados y unas conclusiones en realidad yo casi nunca me dedico al análisis de la normativa me parece que hay muchos estudios que se dedican a eso a analizar la calidad de la normativa y notablemente el sí de hecho mucho trabajo sobre eso y también la política a mí me interesa más la parte organizacional o social de las transparencias y la revisión de casos particularmente en los municipios pero en este caso me pareció interesante hacer una revisión de la normativa porque es un nuevo momento de recentralización que se quiere que se ha hecho en México con esta ley y que pretende solventar algunos problemas que se dieron en las legislaciones pasadas por ejemplo cuando empezó la ley de transparencia en 2003 casi cada estado establecía su ley y ponía entre parecidas de acuerdo a sus intereses o de los padres y con esta ley y con esta ley se pretende homogenizar un poco para que en todo el país a pesar de las diferencias haya criterios mínimos para el ejercicio de la ley la corrupción la corrupción es el problema que está vinculado con estas políticas de acceso a la información o sea las políticas de acceso a la información lo que quieran hacer es disminuir la corrupción la corrupción como sabemos es un problema multifactor es decir hay muchos factores que intervienen no es que como dijo el presidente Peña que quiera escuchar toda la culpa de la corrupción pero sí es un problema estructural del país carga que nosotros vemos algún problema de pobreza de falta de equidad de género etcétera en el fondo de narcotráfico en el fondo hay un problema de corrupción entonces sí es un problema de corrupción no soy de las que piensan que el tema de la corrupción es un problema que está en el tema del genético dentro del canos pero sí es un problema que está en las prácticas generalizadas y no solamente de los políticos sino también de los ciudadanos o sea yo no me parece demasiado fácil decir que los políticos son los malos que los ciudadanos como los malos pero no es así desde luego la perspectiva de donde uno funciona puede ser más grave o menos grave el problema de la corrupción pero en general a los indicados es un tema que nos preocupa hoy en la encuesta nacional de calidad e índice gubernamental que se hizo en el 2016 y que se hace cada año y medio o dos años más o menos así la corrupción ocupa el segundo lugar como problema que más afecta a los mexicanos la versión anterior de esta encuesta que hacemos aquí era el tercer lugar el primero es la inseguridad el segundo en este caso la corrupción pero hace dos años era el empleo y el tercer lugar la corrupción pero ahora la corrupción ha subido al segundo lugar de las preocupaciones de los mexicanos entonces no cabe duda que es un problema que está presente en todas las entidades de nuestra vida una de las acciones para frenar este es una entre otras son las leyes de acceso a la información que es una política que se ha establecido en otros países y que en general ha ayudado a esta idea de que sabiendo lo que están haciendo los políticos quizás se retengan un poco de si la sociedad puede pedir cuentas y entonces se pueda no solamente impulsar un comportamiento más menos corrupto sino que también se pueda imputar a los funcionarios que están en la corrupción las reformas constitucionales ha habido reformas constitucionales importantes en el país para que la ley de acceso a la información no sea solamente una ley sanitaria entonces con menos importancia y menos aplicación sino que esté establecida en la constitución desde el artículo sexto en primer lugar pero hay otros ordenamientos constitucionales que también pero principalmente en que sea modificado que tiene que ver con el tema de acceso a la información en el artículo sexto desde 1977 donde se estableció el derecho de aclar primero a la libertad de expresión como son los periodistas que se han impulsado y poco a poco hasta la gran reforma del 2008 2007 que en casi todos los estados se plasmó en las constituciones locales para establecer claramente el tema del acceso a la información como un derecho constitucional derivado de estas modificaciones constitucionales y en 2014 se hicieron otras modificaciones a esas y a otros ordenamientos constitucionales en 2015 se establece una nueva ley que sustituye la ley federal de transparencia y acceso a la información el doctor Quintana nos explicará mejor pero la diferencia entre la ley federal y la ley general es que la ley federal solamente aplica para los organismos que tienen que ver con la federación y la ley general aplica para todos los niveles como de órdenes del gobierno pero con los de gobiernos entonces esta se hizo en 2015 la principal característica que tiene es que incide en todo el país es aplica para todos no es que ahora yo porque en Jalisco o Querétaro que hicieron su ley y hicieron con ayuda parecida más adecuada pues el INAR por ejemplo que también es una modificación que se hizo puede establecer controversias constitucionales de hecho tiene interpuestas el sistema nacional anticorrupción en contra de los estados de la república que no han armonizado sus leyes de acuerdo a la ley general de transparencia y a la ley general anticorrupción entonces este pues es un avance en la medida en que hemos visto que con la alternancia electoral pues de repente los estados de la república se recuerdan que son autónomos que son la soberanía y entonces quieren acomodar las condiciones legales y los derechos de los ciudadanos a ciertas condiciones que no necesariamente garantizan nuestros derechos ahora se vuelve a nivel nacional la centralización entonces gobierna el PRI entonces en los estados se vuelve a adoptar lo que a nivel nacional se establece aunque con ciertas reservas bueno lo que esta ley hizo hacer fue recuperar la experiencia de los 15 años la siguiente persona y una cosa que es importantísima también de esta ley es que a diferencia de otras leyes esta ley lo que quiere es articular las diferentes áreas que tienen que ver con la revisión de cuentas y hacer la información para poder con esa articulación poder imputar de mejor manera a los actores que están cometiendo corrupción en el entendido de que el tema de la corrupción no es un problema de una persona sino es un problema de redes es decir cuando hay un problema de corrupción es que hay en diferentes ella y también va a referencia siguiendo la ruta del dinero nos damos cuenta cuántos actores están y cuántas experiencias están involucradas en el tema de la corrupción entonces se pretende articular organismos y acciones de fiscalización de contabilidad gubernamental y algo importante de responsabilidades de servidores públicos todas estas acciones de organismos tienen cuerpos normativos que fueron modificados entre el año pasado y este año entonces lo que se quiere hacer es un sistema un sistema que articule los esfuerzos para que no se queden aislados y si se escapan por el lado del acceso a la información o sea a lo mejor por la fiscalización se les puede encontrar por la contabilidad etc se acaba un poco más el tiempo y también homologar condiciones básicas en los estados y en los municipios eso es muy importante cuando en el estado o en el país empezó la ley de acceso a la información el estado de México que siempre para las cosas normativas es el primero lo demás pues depende pero para las cosas normativas siempre de hecho las evaluaciones de la normativa el estado el estado de México siempre salió muy bien de la lado hizo su ley de acceso a la información pero por ejemplo ahí los municipios si querían podían hacer un convenio con el que se empezó un sistema del Taité y hacer y hacer sus propias prácticas de acceso a la información pero si no querían no tenían por qué hacerlo con el argumento de la autonomía de la ciudad después eso fue cambiando la ley lo fue obligando un poco más pero no podía hacerlo mucho y es hasta esta ley que obliga también a los municipios a acatar las disposiciones normativas para todo el país ordenar su formación que no la tenían ordenada con las leyes la pueden ordenar y pueden seleccionar mejor cuál anterior el cual se contiene entonces ellos dicen primero cuando se crea solamente un ordenamiento pero no se articula con otras áreas de la administración y de la revisión de cuentas por lo más probable es que los funcionarios se vuelvan más ínfilos porque tienen mayor control de la información y gracias con la ley de la ley de la ley de la ley hay un problema en México hay que tomar en cuenta que 15 años para una política de este tema no te es poco pero el gobierno el Instituto Nacional de Acceso a la Información en el INAE desde 2013 hace una encuesta nacional de acceso a la información y es muy interesante lo respondiendo no la conozco que la consulte es muy interesante y atarrador que en realidad la conclusión es que no hay ningún conocimiento de la ley de acceso a la información por parte de los ciudadanos y ningún interés en hacer demandas de información eso quiere decir que en estos 15 años nos hemos ocupado quizá mucho de la normativa de la política pero un poco de discutir esto con un derecho con un derecho ciudadano entonces la ciudadanía si ustedes ven los datos no sabe la mayoría no sabe 4% de la población no sabe que existe una ley un porcentaje no sé del 80% ustedes lo podrán ver sabe que existe la ley pero no sabe que hay un instituto de acceso no sabe que hay un organismo y por supuesto el 98% nunca ha hecho una solicitud de información creen que son los académicos y estudiantes de la gente que solicita información según esta encuesta el 40% solicita información sobre trámites sobre cómo realizar un trámite igual cuando esto nos damos cuenta que hemos entendido realmente cuál es el propósito de la ley de acceso a la información 23% de la población no confía en la información pública excepto 23% confía cuando se trata de desastres naturales 4.4% de la población solamente confía en información sobre recursos públicos o sea un rato y 2.8% de la población dice confiar en información acerca de seguridad delincuencia en la población la siguiente por favor el 57% confía de información sobre sueldos el 55.2% imagínense de resultados electorales es decir la mitad de la población no creer en los resultados electorales a pesar de todo lo que estamos en el 6.9% conocer la ley general de información y de esos 6.9% no de toda la encuesta de esos 6.9% 1.7% dijeron conocer una ley de información es decir también estamos valios en ese trabajo no hemos hecho que la gente conozca la ley la siguiente para acercar a la ciudadanía al derecho a la información entonces esta nueva ley es más precisa es más sencilla no sé los que ya la leyeron mucho mejor incluso sea que para hacer una ley general está bastante desayada es más útil es proactiva intenta ser proactiva y este elemento que incluye la participación ciudadana y que lo da Carlos en la ley está previsto el sistema nacional de corrupción y los sistemas estatales de corrupción hay los dos sistemas el nacional de transparencia y el nacional de corrupción se crean estos dos sistemas donde hay una participación de la ciudadanía la siguiente por favor y esto para que tuviera concurrencia la ley general pues se tuvieron que hacer una serie de notificaciones siete leyes secundarias cuatro nuevas y tres reformadas se creó la ley general del sistema nacional de corrupción la ley general de responsabilidades administrativas y ley orgánica del tribunal federal de justicia administrativa que cae el nombre la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y se reformaron la ley orgánica de la procuraduría general de la república porque ahora delitos de problemas de corrupción o de falta de acceso a la información serán imputados penalmente el código penal y la ley orgánica de la administración pública es decir las leyes lo que quieren es darle más uñas al sistema para que realmente la única verdadera forma en que se puede ir reduciendo el tema de la corrupción es la sanción entonces si no hay mecanismos para sancionar las faltas bueno la ley son bastante dulces a decir faltas administrativas graves o no graves pero en realidad son actos de corrupción bueno la siguiente bueno esta estrategia de corrupción ya la dijimos en el año general luego conificaciones constitucionales y en 2016 las leyes secundarias que dan vida al sistema nacional anticorrupción la siguiente para coordinar acciones pues se han creado un consejo un programa una plataforma nacional de transparencia en donde todos ahora con el mismo formato podemos pedir información a nivel internacional se pretende condenar acciones evaluar y generar los sistemas de información y generar es una ley actualista una característica también de esta ley es que la siguiente por favor el INAI va a tener capacidad de atraer asuntos de los estados de la república entonces si alguien nos sentimos vulnerados porque el cual aquí no nos resuelve favorablemente o creemos que no nos lo suele favorablemente nadie puede adelantarnos a nuestro trabajo entonces la nueva ley incluye además nuevos sujetos esto ya seguramente lo saben partidos políticos sindicatos pero no solamente eso ahora también se va a imputar porque antes es un reclamo desde la academia siempre todos los sistemas de sanción y de acceso a la información y de obligación de información son para los entes públicos pero los entes públicos trabajan mucho con entes privados con empresas privadas y sociales por ejemplo políticas públicas que se hacen conjuntamente o todos estos temas de licitación de obras lo que está pasando ahora y esos sujetos como son privados cuando entraban en las leyes que había antes ahora sí ahora los que reciban dinero público aunque sean empresas privadas y sociales van a estar sujetos a esta ley lo cual me parece que es también que es justo porque los sindicatos también están obligados a presentar sí sí están obligados a prever cuánto cuánto reciben quiénes son sus afiliados etc la información es más accesible no perdón no es todavía la información tiene que ser más accesible oportuna completa relevante y verificable orientada a maximizar la publicidad esto también es muy importante porque muchos funcionarios han utilizado el acceso a la información para revanchas políticas un funcionario de un municipio que decía es que un partidor del PRD pidió una información y el presidente municipal dice que no se la debemos sobre el presupuesto y si yo le dije vamos a dársela pero tal como está a ver si la entienden ¿saben? o sea realmente y es lo que hacen también con los ciudadanos nos dan versiones de la información que nosotros a veces en los académicos podemos procesar y eso parece que puede tener una acción la intencionalidad a veces puede ser que los funcionarios están acuados y la ley no les obliga a dar versiones compresibles la no discriminación en lo posible traducción a lenguas indígenas proceso de responsabilidad a través del órgano garante antes de llegar a los tribunales y la atracción delineada la siguiente por favor se unifican plazos para la entrega de información conceptos y la figura por ejemplo esto de que hay en todos los órganos públicos o los sujetos obligados que son las unidades de información y los comités de información había mucha heterogeneidad en eso en el Estado de México por ejemplo en todos los comités de información municipales lo presidía el presidente municipal entonces ya me dirán ustedes si el presidente la mayoría de la información se clasifica entonces ahora ya no va a ser así y va a ser igual para todos se disminuyen plazos para la entrega y también se disminuyen plazos para esto ustedes saben que hay información que ahora se llaman obligaciones comunes de transparencia que es lo que se llamaba información pública de oficio es decir ya que tienen que tener todos los órganos que no se las pida y otra información que es la clasificada que puede ser la confidencial y la reservada esa es la información clasificada la confidencial es la que no se puede conocer porque atenta contra los datos de la seguridad funcional etcétera y la reservada es la que no se puede ver ahorita porque podría perjudicar un proceso judicial por ejemplo y entonces con esa con ese pretexto o con esa posición de la ley también se reservaba muchísima información y además por muchos años por 20 años ahora la información reservada no puede ser por más de 50 lo cual también es una buena para nosotros y las resoluciones de recursos de revisión es de 60 a 40 a 10 gracias en el estado de méxico como casi en todo el país tardaron mucho en aprobar la ley pero fue aprobada en junio de 2015 el sistema estatal anticorrupción saben la constitución previana del quinto transitorio que todos los estados deberían de tener sus leyes y todas sus leyes paralelas en el 30 de junio de 2017 pues en el estado de méxico los detalles de reforma de licencias aún no se había estado de reforma entonces hay una ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de méxico en los municipios es como en casi todos los estados prácticamente una copia de la ley general pero en el estado de méxico a nosotros nos gusta más entonces hay más sujetos obligados bueno se acuerda la constitución pero por ejemplo a nivel federal hay 48 obligaciones y a nivel de los estados a nivel estatal tenemos 52 hay menor plazo para contestar la información y también para los recursos de revisión se acuerdan que los dos son 40 hasta que son 30 días que aquí también se ha previsto y eso es algo positivo la certificación de competencias de los de los de las unidades de acceso a la información algo que es interesante que yo no no hice en este trabajo porque no era exactamente sobre el sistema nacional o el sistema que es correlativo en los estados sistemas estatales anticorrupción si nos afirmas por la ley y lo que esta ley tiene pero que hubiera sido interesante y lo que pienso hacer es comparar el sistema nacional anticorrupción con los sistemas estatales anticorrupción es muy interesante lo que está pasando en los estados como están formando los sistemas estatales como están eligiendo a los ciudadanos que son importantes pero por ejemplo el estado de Guanajuato y el estado de México fueron más allá y establecieron sistemas municipales anticorrupción lo cual según todos los análisis que yo le he visto y en mi propio punto de vista también es que eso va a complicarle mucho el plan ciudadano porque es primero una duplicación de todo la estructura el recurso pero también es una forma de no sé prolongar los plazos para la entrega de la información ya te lo he dicho que es la presidenta del sistema nacional anticorrupción que no se lo explican saben o no lo van a resolver porque la ley en algunos breves sistemas municipales anticorrupción entonces no sé si eso puede ser también de una controverse el caso es que el estado de México casi la mayoría ya convocaron a la formación de sus sistemas municipales anticorrupción en el futuro entonces la ley trata de establecer que los máximos de la historia de las leyes sean los mínimos en estas dos disposiciones para todas las regiones del país que la plataforma nacional de transparencia nos permita a todos hacer el mismo tipo de solicitos de medidas informáticos unificar criterios para clasificar información indicada desde gestión normas archivísticas medidas de premios sanciones algo que también obliga a la ley que parece pues una tontería porque nos parece que eso es básico pero que aunque no lo crean hay muchos organismos públicos que no lo hacen es documentar todo absolutamente lo que hacen hay muchos ese es un principio bebeliano de la administración pública de que todo queda por escrito hay muchos sobre todo municipios que mucha información no es que no la quieran dar simplemente es de ver a su la idea porque no la produjeron cuando se hicieron los actos de la administración entonces documentar todos los actos de la administración el reto ahora es que la ley es buena creo que es mejor que lo que hemos tenido antes es necesaria pero otra vez no será suficiente si como dice dentro de unos autores que yo he citado si después de un tiempo las leyes de acceso a la información no han modificado la conducta el comportamiento de funcionarios y políticos mejor hay que hacer otra cosa no hay que entre más ley no va a ser menos porque entre más ley va a ser más complicado como ellos dicen las actividades muchas gracias bien pues me corresponde hacer el comentario inicial de estos avances que se presenta la doctora Cilla Cadena en términos generales pues notamos que este documento quizás sea para la publicación porque el otro como integrado es útil en cuanto que nos describe a más del avance de la investigación de la doctora que ha insistido mucho ya en los mecanismos de la información acceso a la información transparencia particularmente locales estados municipios sin embargo ahora se enmarca en un sistema nacional porque se cambió de modelo que quizás sería mi primera comentario el modelo cambió porque el cambio es de un modelo de órdenes de gobierno federal estatal y municipal a un modelo nacional que no excluya los órdenes de gobierno pero lo integra a un sistema nacional entonces esto me parece que es un parte de agua muy muy importante que ojalá se destacara un poquito más doctora etcétera porque se cambió el sistema de órdenes de gobierno después había la ley federal de transparencia de las leyes locales y los reglamentos municipales los que los tenían ahora siguen existiendo pero en otro modelo ¿por qué? porque ahora tenemos un sistema nacional esto es el IFAE cambió a INAC Instituto Nacional ahora porque ya si bien no excluyó a los órdenes de gobierno si los coordina si los coordina porque de acuerdo a la nueva estructura desde la posición para abajo se pasó de un sistema separado de órdenes de gobierno pero claro enlazados en el sexto y otros artículos de la constitución que nos dan los principios generales para todo el país porque la opción sigue siendo para todos en este sentido la opción no solamente es para la federación la opción es para la federación los municipios y cualquier entidad pública que exista en este país la opción rige para todos claro la constitución en cuanto a sus principios y fundamentos por lo tanto en el sexto que es el principal en esta materia que habla la doctora nos da una serie de principios que anteriormente lo regulaba el congreso de la unión para la federación los congresos locales para cada uno de sus estados y en lo relativo a los municipios siguiendo todos estos principios los propios ayuntamientos con sus reglamentos y a veces en los bandos trae un pequeño capítulo ya lo veo en los bandos sobre transparencia y acceso a la información que se desglose en los reglamentos y otras disposiciones entonces es muy probable doctora que habría que dejar muy marcado esto que cambió porque si no como que no encaja mucho de lo que ahora decimos y en el mismo sentido que se ve yo muy general porque estoy en este un serie de tiempo que yo soy culpable pero yo creo también que tengo que separar muy bien lo que es el sistema de acceso a la información y protección de datos personales del sistema anticorrupciones porque pues si bien están íntimamente ligados no son los mismos y por lo tanto quizá aquí también habría que separar mucho hasta que grado estoy analizando investigando estudiando lo que a ti te interesa más doctora que es el acceso a la información y quizá también la protección de datos no perder también eso de protección de datos personales que es muy muy importante la verdad a veces que estos sistemas ahora operan para las dos cosas y entonces no dejarlo perdido claro entiendo el objetivo central de la investigación y las investigaciones de la doctora que es el acceso a la información más que la otra parte pero ahí está ese acceso y protección de datos personales porque en materia local se difumina mucho en materia municipal peor todavía pero ahí está bien entonces no confundir mucho lo que es el sistema de acceso a la información del sistema anticorrupción que son bien separados en el caso del sistema de acceso a la información inclusive ha habido notables avances que en el otro no y por lo tanto fusionar como que algo que está muy avanzado o tratarlo de entender de manera muy integral con algo que está bien rezagado que es el sistema anticorrupción no es fácil porque por eso salen estos chicototes que aquí marca la doctora en estos vamos y en cambio en la anticorrupción pues nada lo que pasa es que el sistema anticorrupción o los mecanismos posicionales anticorrupción pues el Estado mexicano hasta hace bien poquito era como el hijo abandonado y el sistema anticorrupción no es como el hijo no deseado porque pues ya se murió por presiones o que ojalá y ahí está y no lo podemos concretar porque es un hijo no deseado la verdad también y ahora que va a ser con él pues como por los hijos no deseados o sea que creado en mi modo vean como ahí se implica todo esto la verdad es un siglo bastante tonto pero nos da la idea que pasó un hijo no deseado porque nunca se le atendió bien más bien un hijo abandonado porque se le atendió ahora un hijo no deseado porque ya surgió ya nació ahora que hacemos con él no tenemos ni siquiera procurador general en la república uno fiscal no hay hay un encargado del despacho y los dos el electoral y la anticorrupción pues no hay ahorita tampoco como ve el 102 de la cuestión pues nos dice cosas que pues quién sabe qué va a pasar claro ahí me resulta esto de que lo deseado pero ahí está y a ver qué hacemos con él ahora y se separaron muy bien porque de una manera esto es a veces como que se hable como más siento que se cambian tanto que pareciera lo mismo y no es cierto una cosa es uno y otra cosa es otro ahora que el sistema anticorrupción uno de sus fuentes fundamentales para que logre operar adecuadamente sea el sistema de acceso a la información y esto es absolutamente cierto recordemos que el modelo y no me quiero extender acuérdense que la Constitución en el 124 establece las facultades la distribución de facultades después facultades expresas para la federación para los funcionarios federales dice todavía al estilo del siglo XIX para los funcionarios federales y las que no están exclusivas para los funcionarios federales para la federación serán tomadas para los estados y en el 115 para los municipios que había que agregarle por lo tanto vean como hay una serie de reglas de exclusión que la adopción nos marca y cuando las facultades son exclusivas de la federación entonces los principios constitucionales acaban en una ley reglamentaria como la ley del trabajo la ley agraria que solamente la ley bancaria que solamente la federación tiene facultades en cambio cuando son facultades que se comparten entre la federación los estados y los municipios entonces tenemos otro tipo de leyes que para regulamentar los principios constitucionales y darle una homogeneidad para todo el país se hace una ley general o ley marco que esa es la diferencia entre las leyes federales y las leyes generales no sé si queda claro que todo depende del 124 y de ahí empezamos a hacer una esquemita de normatividad y en la materia que hablamos muy bien porque nos da el desglose de cómo han sido los cambios constitucionales muy importantes yo entiendo que quizá del periodo del presidente Fox las dos cosas que yo resaltaría y quizá las únicas de gran trascendencia fue precisamente el sesgo las modificaciones al sesgo constitucional las iniciales que dieron el sistema de transparencia de acceso a la información y haber quitado de la cuestión la pena de muerte que ya ni se aplicaba pero ahí estaba en la constitución la pena de muerte todavía existía la posición nuestra que ya no se aplicaba y en el periodo de Fox con una serie de cosas se quitó la pena de muerte y ya no está en la cuestión mexicana la posible pena de muerte que al estar en la constitución pues alguien podría algún estado todavía la podría haber reglamentado sin embargo ya no se daba ya no estaba en los códigos ni penales ni de procedimientos penales pero la dictaron en la cuestión y me pareció un gran avance en el sumano y para irle de contar porque no sé que otra cosa en ese sexenio haya sido de gran trascendencia más que estas dos cosas pero sin duda esta del acceso a la información fue muy muy importante y si ha generado todo un cambio fundamental para el país pero quizá lo pueda separar muy bien lo que es un sistema del otro sistema porque si no como que están muy muy ligados pero no son los mismos y su evolución sus objetivos y su funcionamiento son bien diferentes bien diferentes el sistema anticorrupción a nivel federal reportemos que son las famosas cuatro patas que siempre nos dicen por un lado la procuraduría esto es por un fiscal especial que se llama anticorrupción que ni hay procurador ni el fiscal de este momento la secretaría de la función pública con sus órganos de control interno por todas las entidades públicas el comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción que ya está que ese sí ya se creó por cierto están dos gentes excelentes como el de aquel de Chávez y Mariclera Acosta y otros tres señores que no conozco pero que deben tener una buena trayectoria Chávez Chávez yo lo conozco otros no los conozco son cinco ciudadanos muchos cuando menos tres de ellos de enorme prestigio los otros la verdad no los conozco que ya está pero no y ahora ¿qué hacemos? pues no tenemos un sistema anticorrupción y está el comité ciudadano y finalmente el tribunal de justicia administrativa que era el viejo tribunal fiscal que es quien va a aplicar las sanciones en este caso a nivel federal que los que incurran en anomalías del sistema anticorrupción van a ser sancionados por el tribunal cosa rara a través de un tribunal sancione los tribunales generalmente revisan las sanciones pero en este caso al modelo también del siglo XIX me pareció muy mal que ahora el tribunal sanciona si nunca el tribunal sancionado pero así quedó porque no no confía en nadie más para las sanciones más que el propio tribunal que sancione ahora yo creo que eso podía ser cuando ya hubiera estado planteado un juicio ante el poder judicial ante el poder judicial que si ponen las sanciones los jueces si ponen las sanciones pero un tribunal administrativo sancionador me parece absolutamente pues insólito porque es un tribunal administrativo sino un tribunal del poder judicial y los tribunales administrativos revisan sanciones etcétera pero no ponen sanciones más que por incumplimientos de sus propios ordenamientos pero no por comunidades que son externas al procedimiento que lleva un tribunal si puede porque no se cumple un laudo pues pone una multa o una suspensión etcétera pero no sancionar por conductas externas al propio procedimiento en fin algo se significa y los estados están reproduciendo ese modelo justamente con las cuatro partes del sistema de corrupción uno de esos es el acceso a la información precisamente ahí es el gran valor que tendría el sistema de acceso a la información ¿por qué? porque creo que debíamos pues tomar mucho más en cuenta y finalmente mi comentario es también no dejar fuera doctora en estos marcos legales en estos marcos legales otro interesante sistema que es el de archivos porque el sistema de archivos no tenemos ni uno ni otro que ya también hay una ley general porque otra vez se fueron facultades concurrentes concurrentes es cuando intervienen los diversos órdenes de gobierno con facultades constitucionales no son exclusivas de unos o de otros sino de todos la cuestión les autoriza a todos para que intervengan estos para homogeneizar esto se dice una ley general de archivos ya también de la que dependen las leyes locales no dependen sino que dan las bases para que los ordenamientos locales sean homogéneos pues si no cada quien hace lo que quiere pero no son tienen una gran flexibilidad las leyes generales se mueven en diversos aspectos y los congresos locales van tomando los aspectos de la ley general para adaptarlo a las condiciones específicas de cada entidad y los municipios en lo chiquito lo podrían hacer en sus reglamentos correspondientes yo creo que no debemos dejar en estos estudios que hace la doctora de lado la ley y los sistemas de archivos ¿por qué? porque también es el hijo super olvidado del asunto este sí ni quien lo ve pero ¿de dónde vamos a sacar la información si no hay archivos? si los archivos no están ordenados si los presidentes municipales se llevan todos los archivos del subvenio agarran sus cajas y aparece hasta normal ya se llevó y ya que termina el sexenio sacan cajas y cajas para su casa del presidente del cínico será esto lo correcto porque hay como hasta muy mal porque debería haber un rigor estremón en los archivos porque de otra manera no vamos a tener pues ni para uno ni para el otro de dónde nos vamos a alimentar para un sistema y para otro de los archivos creo que los archivos son una de las fases fundamentales para que esto tenga claridad también yo creo que sería los que podría ser normal muchas gracias doctor ahora después de los comentarios del doctor les intrusco disculpas porque ven como se hace un sistema saludable me pide la palabra y me pongo más minutos pero nadie me pide vamos a dar paso a los comentarios del doctor Aldo Muñoz Armenta le agradezco mucho que haya ido desde la facultad de ciencias políticas de aquí de la universidad del estado de México es doctor en ciencias políticas por la universidad de Salamanca en España maestro en ciencias sociales por la FLAXO México y sociólogo por la universidad autónoma metropolitana su chile ha sido profesor investigador de FLAXO México en el departamento de ciencias sociales y políticas de la universidad liberoamericana y profesor de tiempo parcial en el departamento de asociaciones sociales de la UAM su chile actualmente se desempeña como coordinador de doctorado en ciencias sociales de la facultad de ciencias políticas de la universidad del estado de México sus principales líneas de investigación son sindicalismo magisterial en América Latina política educativa y partidos y procesos electorales es miembro del sistema nacional de la universidad muchas gracias pues agradezco mucho la invitación a la doctora señora me parece que hay una discusión me parece que hay una discusión muy bajista en ambos proyectos que tiene que ver un poco con la distinta que hay en el gobierno que está diciendo es la ciudad de México y los otros órdenes de gobierno eso yo creo que es muy importante si ustedes revisan por ejemplo en un espacio de historia política de México hay una digamos que hay un espacio muy importante que se trata de las leyes y para bien y para mal porque también hay que decirlo los municipios y las entidades federativas han digamos hecho pues a cirugios jurídicos a cirugios políticos para defenderse de lo que consideran que atenta contra sus intereses los buenos y los malos por supuesto y por ejemplo ahora viendo digamos el proyecto de la actual en la cadena cuando habla de digamos cómo puede aterrizar o cómo puede administrar estrategias de acceso a la información me viene a la mente cómo por ejemplo cuando se crea la ley general de educación los estados cada uno por su cuenta crea mecanismos administrativos para eludir la ley general de educación por supuesto los estados con mayor presupuesto propio los estudios educativos siguen asignando plazas de manera discrecional en acuerdo con las secciones sindicales y que digamos hay otros casos de manera muy abierta rechazando la ley como es Chiapas Oaxaca Guerrero Michoacán es decir aquí digamos que me parece que esta es la discusión que yo podría pasar como discusión de fondo ¿no? la disputa entre el centro como digamos como un espacio político de coordinación de poder central frente a los otros órdenes de gobierno ahora este hay otra discusión de fondo me parece este también y es una discusión digamos también como el desarrollo político de México que es el tema de cómo controlamos al poder o un poco como lo menciona la doctora Silvia Cadell en su trabajo cómo controlamos a los políticos y y ustedes revisen por ejemplo que la constitución del 57 fundamentalmente digamos me parece que a partir de ese momento y luego la del 17 digamos hay una preocupación muy importante por parte de de los legisladores de equilibrar digamos un poco la relación política entre gobierno central y gobiernos locales y esto no es sencillo porque una vez que está puesta la ley como también decía la doctora Silvia Cadena pues está puesta la trampa o bien hay huecos hay espacios para que digamos lo establecido y una ley pueda interpretarse y pueda pues arreglarse en función como de las propias lógicas locales insisto para bien y para mal ustedes revisen por ejemplo otra ley que es fundamental y que además es una ley pues que tiene antecedentes prácticamente desde la independencia nacional que son las leyes electorales yo como pensando en el trabajo del doctor Fontana que los municipios muy muy al inicio eran los que organizaban las elecciones y de pronto alguien considera que pues esto dificulta la coordinación del proceso dificulta la legitimidad del proceso se crea digamos una comisión nacional en el 46 pero al final de cuentas se presume que lo local no está en condiciones de organizar elecciones ni locales ni nacionales y que debe ser facultado el centro esto bueno lo llevamos al extremo con la creación del INE que sustituye al INE y lo que observamos es que los estados se defendieron se defendieron para bien y para mal se siguen utilizando recursos públicos de manera digamos discrecional de manera inerial de manera ilícita es decir y se sigue digamos pasando por alto las muchas disposiciones que se han creado cuando puedan revisar el artículo 41 de la constitución en Roma dicen que es más largo que la constitución y no alcanza digamos para limitar las acciones de los órdenes de los otros órdenes del gobierno bueno entonces bueno esta es como una virtud que me parece que es fundamental ahora me parece que es importante considerar que el combate a la corrupción tiene dimensiones múltiples una fundamental es la responsabilidad institucional aunque se menciona que es necesario obligar las normas de transcarrencia y acceso a la información pública a los sistemas nacionales de corrupción porque ahí no puede resolver por sí el problema conviene precisar con base en la información de otras actividades internacionales las dependencias o acciones públicas que hace más efectivo el funcionamiento algo así como pensar en quién es el mejor policía de la administración pública porque tenemos otros digamos otros antecedentes la autoridad superior de la federación cada vez tiene digamos más condiciones técnicas y políticas para revisar todos los actos ilícitos que se cometen en los municipios en los estados en las universidades públicas y ha puesto digamos con muchísima claridad con todas las irregularidades que se dan y no pasa nada se supone que ahora ya tiene facultades para denunciar se las acaban de otorgar pero digamos en los hechos no pasa nada es decir que la ley esté mejor hecha que la ley sea mucho más clara pues no no genera tantas garantías ¿no? y pensar que los órganos de control político existentes pues no funcionan no funcionan bien o funcionan de vez en cuando ¿no? digo por ejemplo piensen ustedes en que la Cámara de Diputados local y nacional tiene la distribución la facultad de llamar a comparecer a funcionar para crear explicaciones sobre sus actos y que la Cámara de Diputados nacional y local tiene facultades para revisar la cuenta pública y ustedes revisen por ejemplo cómo se han costado los dictámenes del gasto público en los últimos años en casi todas las entidades federativas y eso incluye a los diputados de una posición más exigente más rijosa y lo mismo pasa a nivel nacional es decir si los órganos políticos que tienen más facultades de control y de limitar las acciones ilícitas con respecto a lo que se gasta o a lo que se hace no pueden cumplir su papel constitucional ¿por qué esperar que con una ley esto sea mejor? es simplemente una pregunta no obviamente nosotros no somos profetas ¿verdad? y luego dice otra cosa cuando el texto se refiere a prácticas administrativas y en el comportamiento de los políticos y funcionales conviene que se explicite o que se visualice perdón o que se visualiza con eso es decir ¿qué tenemos por estas prácticas? es una conceptualización sociológica es una conceptualización administrativa cuando se afirma que en algunas que algunas comporteas los locales se las arreglan para deseligir negar la información conviene que se ubique en los casos concretos es decir ¿en dónde están los huecos más importantes en que los gobiernos locales los gobiernos subnacionales digamos ha hecho este gala pues con sus habilidades elusivas y luego otro elemento que me parece que podría matizarse o que podría detallarse es ¿en qué términos se puede hablar de que las fallas normativas se comentaron en corrupción? o sea ¿ustedes me dicen cuántas leyes hay en materia por ejemplo de lo que supone la puesta en marcha de una escuela pública y de muchas otras digamos espacios privados o públicos los reglamentos de protección civil las normas de funcionamiento y podríamos llevarme la sorpresa de que no sé casi todo lo que hay edificios públicos y edificios privados incumplen con las normas y siguen así y además la llevan incumpliendo a pesar de que las leyes han ido variando otro elemento es cuando se firma que es necesario igualar condiciones en que los ciudadanos demanden información creo que vale la pena revisar cuánta información se solicita por Estado y el tipo de persona que lo hacen si es que hay datos porque luego también eso varía mucho la realidad la realidad de los Estados por su situación sociodemográfica sociopolítica sociocultural cambia digamos la perspectiva de lo que sería la politización en el tema de la información pública y frente a aspectos públicos en general y luego una pregunta ¿por qué se considera que una ley en general puede tener impacto en los tres órdenes del gobierno? yo creo que esto depende de muchos factores insisto depende de la situación de cada entidad federativa yo pienso que por ejemplo Naucalpa Ecatepec y si quieren los creemos en Ecatepec tiene muchas más muchas más razones para recortar información que el municipio de Urquil y luego tenemos por ejemplo que hay municipios que tienen mucha alternancia de manera constante de manera permanente y pienso por ejemplo que Atlacomulco tendría más cosas que ocultar de los ciudadanos que de Chincón Juárez que bueno es un municipio que se hacía de la patria y otra vez no se dice la realidad yo creo que la realidad política electoral también condiciona en mi opinión los alcances de lo que representa la información pública ahora ustedes me dicen por ejemplo que las negativas de información pública más escandalosas más mediáticas no tuvieron consecuencias un caso muy concreto fue el empeñamiento cuando era gobernador el interimente le ordena al gobierno del estado la oficina del gobernador que entregue de forma desgraciada el presupuesto gastado en publicidad de Elisima porque se presumía que había gastado más de lo que la ley de Elisima y que por lo tanto pues su candidatura no no era guiable desde el punto de vista jurídico y la oficina del gobernador en ese tiempo no la entregó la guardó en el cartón y no pasó nada bueno no pasó nada aquí en el estado y luego otro elemento más que un apunte sobre el futuro posible es una realidad presente que tenemos más y mejor los caminos normativos y operativos y transparentes de acceso a la información pública y sin embargo tenemos más corrupción o sea es una cosa digamos paradójica tenemos también más alternancia en los municipios en los caminos y la corrupción aumenta hay más congresos con mayorías digamos muy acotadas o congresos sin mayoría y no y no baja la corrupción aumenta es decir las mejores leyes o la democratización nacional subnacional municipal no han resuelto el acertijo de cómo disminuir o cómo compartir la corrupción ustedes revisen también el equipo que los partidos en las cámaras locales se ponen de acuerdo para tomar las cuentas públicas municipales de todos los partidos es decir si tú no me auditas yo no te audito y entonces pasan las cuentas públicas municipales sin objeciones o a veces o a veces sin requisión y luego por ahí no sé si recuerdan esta noticia que se hizo viral de cómo un diputado panista le decía a un alcalde de San Luis Potosí de su propio partido que iba a haber una auditoría en su municipio pero que para pararla necesitaba el 10% de la observación no sé si recuerdan esa noticia que se hizo viral y después incluso había grabaciones es decir ni siquiera digamos los órganos de control político más importantes más significativos los que tienen digamos más competencias normativas políticas están dispuestos en términos normativos a hacer su trabajo porque me parece que con tantos actores vigilando un proceso va a ser más difícil en mi opinión pero eso ya lo veremos esto es una propresía que espero no se cumpla lo que va a ser más difícil es pues vigilar efectivamente los resultados de los colegios públicos bueno esto es lo que diría con respecto al trabajo de la doctora en la academia no creo que haya el trabajo completo pero hay muchas dudas sobre lo que se dice pero básicamente es ahora este el doctor yo creo que es muy valioso el documento que nos entrega es el hombre de gobierno digamos yo pienso que más golpeado políticamente a lo largo de la historia de México y por ejemplo me parece que sería muy ilustrativo porque tendrá que ser un libro de texto de su trabajo que nos pudiera ampliar por ejemplo la discusión sobre autonomía y soberanía municipal yo creo que me parece que ahí radica o hay una parte muy importante de lo que el doctor nos quiere explicar ustedes me dicen por ejemplo que también hace hace muchos años yo no había nacido por supuesto la educación pública estaba grande en los municipios por ejemplo y cuando llega José Vasconcelos a nacer pues digamos platicando con el presidente les llama la atención que haya tanto parlamentismo y bueno el problema es que los municipios no tienen la capacidad no se estaba culpando digamos a la falta de presupuesto a la falta de apoyo a las condiciones del país se estaba culpando el municipio y le retiran la facultad constitucional de ser y se va centralizando el sistema ahorita ya la ley general de educación le devuelven a un municipio pero no le da dinero ya le dicen le doy permiso de poner escuelas públicas incluso hasta de poner universidades y con eso la propuesta de crear universidades en las congregaciones donde morena gobierna pero no hay una partida para que el municipio de manera digamos soberana exactamente es decir otro elemento que me parece fundamental es que pudiese el doctor que me gustaría revisar con más detalle el trabajo concreto como el municipio va perdiendo competencias o de pronto le quitan unas y le devuelven otras a lo largo de los años esto por supuesto dificulta digamos sus tareas políticas pero hay otro elemento hay otro elemento que me parece que es crucial ahora ya vemos cómo funciona esto con la reelección municipal pero ustedes por ejemplo revisen que antes antes de 96 95 me parece quien determinaba qué municipios iba a gobernar los principales cuadros del partido de la elección exclusiva era el gobernador y no eran los ciudadanos por supuesto ni de lejos los que decidían o los que pudieran decidir qué personaje dentro de su espacio territorial debía o merecería el cargo como alcalde digamos al final de cuentas el gobernador y a veces con intervención del presidente de la república decidían dónde se colocaba a ciertos cuadros del partido y esto me parece que limitaba o limitó durante muchos años el compromiso representativo gubernativo administrativo de los alcaldes porque no estaban rindiendo cuentas o no rindieron cuentas a sus representados a sus gobernados sino a quienes los usan el cargo esto lo resuelve la alternancia me parece que no porque el sistema de listas que tenemos para asignar candidaturas en los municipios limita limita por mucho las aspiraciones ciudadanas o la representatividad ciudadana digamos que eventualmente puede ser valorada por los votantes digo con todo respeto los partidos siguen operando bajo la lógica con la que operaba el PRI a nivel subnacional y yo diría incluso que a nivel municipal que tanto lo va a resolver esto la reelección no lo sé ya lo veremos pero al final de cuentas me parece que el territorio municipal como una entidad digamos territorial que por sí mismo tendría que representar las demandas necesidades de la población está sujeta a los mayones políticos que el partido que gobierna o que el partido que tiene más oportunidades de generar la elección pues determina de manera de manera digamos pues un poco arbitraria bueno y luego ya con respecto al tema central que es el tema de las controversias constitucionales digo más allá de que efectivamente la reforma que hace Ernesto Zedillo sobre el papel de la Suprema Corte en la vida política nacional es fundamental y significativa entre otras cosas porque el presidente ya no tenía autoridad política que dio autoridad política incluso dentro de lo que fue el partido para hacer el ámbito de las controversias digamos políticas constitucionales o entre los políticos el hecho de que la Corte se le haya digamos pues convertido en tribunal constitucional fue algo yo creo que fue una decisión muy sabia muy importante sin embargo digamos no deja de llamar la atención como el componente partidocrático de la Suprema Corte de cómo por ejemplo las jurisprudencias muchas jurisprudencias muchas decisiones de la Suprema Corte contradicen la constitución de manera muy precisa muy concreta pero que son dictados políticos negociaciones políticas que los jueces tienen que considerar por ejemplo cuando se dice que queda extinta la compañía de luz y fuerza del centro y que la comisión de la electricidad no es patrón sustituto a pesar de que se queda con sus instalaciones con sus imperativos digamos los regulativos normativos me parece que es terriblemente cuestionable que eso que diga la Corte de la Suprema Corte es decir más allá de que no todas las decisiones tienen este Corte o este carácter si me parece fundamental considerar que la Suprema Corte finalmente es un espacio político o sea no es un espacio neutral que eventualmente digamos sea un árbitro imparcial que 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 si ve las faltas que si saca las tarjetas y que actúa digamos sin intereses políticos concretos o por ejemplo otro caso que es paradigmático el desacuerdo del doctor Sobrador la Suprema Corte lo desacorda por una explotación una explotación que él no hizo pero después de Oxxo era porque se van a hacer a cuenta que había un documento que encuentra mucho después que efectivamente pues digamos revisa que está desregulado que ya está fraccionado el espacio donde supuestamente se le está construyendo en fin yo creo que esa parte habría que revisarla ya en el siguiente capítulo donde nos permite revisar las controversias más concretas pero tengo la sospecha de que va a ser un buen capítulo porque va a haber sorpresas en donde la Suprema Corte va a pagar lo que le regala a uno se lo quita a otro no lo sé habría que revisar casos pero por ejemplo ustedes revisen por ejemplo las jurisprudencias en términos laborales y en unos casos es muy digamos valiosa su intervención le hace justicia a los trabajadores y en otros casos les niega la justicia laboral que establece la constitución por ejemplo digo por ejemplo este caso no se puede no son sujetos de amparo las evaluaciones educativas cuando en teoría no se trata según la propia ley y según el propio espíritu de la ley no se trata de un asunto laboral ahora si el bien el documento muestra que es consistente la controversia constitucional para defender causas municipales conviene analizar las cuales los ingresos municipales siguen siendo un tema complicado porque aquí hay una cosa que digamos que llama mucho la atención en principio digamos o el espíritu de la ley es que el municipio es el orden de gobierno fundamental para la vida de las personas si ustedes revisen cuánto puede recaudar la federación hablando de los municipios cuánto en los hechos recauda el estado y cuánto puede recaudar el municipio para digamos atender las necesidades de la población es decir a final de cuentas el municipio tiene que hacerse cargo desde el punto de vista político desde el punto de vista administrativo de la seguridad de los servicios públicos digamos del tránsito hay un montón digamos de cuestiones ahí importantes y que es el orden de gobierno que menos dinero tiene para conseguirlo y que si consideramos este instrumento que es fundamental es decir la posibilidad de imponer controversias no lo ha resuelto es decir los jueces de la suprema corte no le han devuelto al municipio la principal razón de ser su principal razón de ser que es política y administrativa finalmente si se inaugura una calle o si se parimenta una calle aparece corriendo un gobernador o incluso el presidente cuando ha llegado esta esta venida que lleva el aeropuerto ¿no? ah lo voy a ganar por el estiramiento ¿no? y llegó corriendo Peñaniel ¿no? y llegó el gobierno a decir ahí está su calle ¿no? y el presidente municipal ya está ¿no? digo a final digo a final de cuentas digamos los jueces no le han devuelto esa esa posibilidad a los municipios de que puedan digamos resolver a través de la atención de interés y luego también aquí otro elemento que la digamos que los equipos jurídicos de los municipios no están profesionalizados siempre depende como de la inteligencia depende un poco de la pasión que a veces ciertos funcionarios municipales tienen por su comunidad que logran obtener cosas y estaba pensando cuando el municipio de Teotihuacán amenaza a Lina de que si no le comparte los ingresos que hay en Teotihuacán en las pirámides puede llegar a un conflicto político y Lina dice ¿no? por ejemplo vamos a poner un acuerdo pero fue un grupo de funcionarios que antes digamos de ser funcionarios municipales eran colonos que sufrían pues el efecto de lo que es tener un espacio arqueológico tan importante pero que no tenía ninguna derrama para la comunidad es decir pero fue hasta que alguien entendió que ahí había la posibilidad de un ingreso adicional que los equipos jurídicos de los municipios no están profesionalizados que no hay digamos la posibilidad a pesar de la influencia que me parece fundamental de que se plantee en qué términos o en qué condiciones un municipio necesita acercarse a la Suprema Corte para resolver problemas específicos y luego hay otro elemento hay otro elemento que me parece fundamental que es el papel de los gobernadores digamos en la realidad que los que los gobernadores sienten que pueden manipular la cinta municipal que pueden manipular la orientación política de los municipios limita la acción de los alcaldes porque para bien o para mal muchos alcaldes hacen la política con el apoyo de los gobernadores y eso me parece que condiciona de manera muy significativa muchas veces las posibilidades de que puedan utilizar este instrumento para defender intereses territoriales o sea en la lógica partidista o electoral pues muchas gracias por la oportunidad de esto gracias 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 al doctor de los comunitarios y su misión sociológica que no nunca que no que quizá nosotros no nos consideramos pero otros ángulos que nos han dado a la presión antes de que nos detenamos que nos también dale yo de que te pongamos a los controvertidos vamos a dar la palabra al seminario a los presentes si tienen alguna pregunta si es para ella o para no si para la doctora gracias gracias si antes de hacer un comentario que hiciera por el punto de la riqueza de verdad me ha superado muchísimo tanto en los trabajos que se presentaron como en el comentario sobre todo en los que nos pertenecemos a la disciplina tan jurídica realmente es un aprendizaje y felicidades por la organización del seminario porque realmente es muy bueno este a ver fueron tan ricas las ponencias y digamos los comentarios que las preguntas que uno se va haciendo y van siendo contestadas pero yo me quedaría en algunas cositas que la ley esté hecha de la artesanada que le sea de la doctora y que el componente es partidocrático no solo de la corte yo creo que y esto y para que tú cuando hagas el trabajo tal vez tengas en cuenta que el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial no son es decir yo creo que el poder legislativo puede influir el poder ejecutivo influyo puede influir en el poder legislativo y también otros órganos como pueden ser las corporaciones las institucionales es decir quien forma el sistema judicial tenemos que la doctora de San Francisco en Brasil tenemos que la doctora de San Francisco en Argentina es decir de que manera van permeando los órganos que después van a ejecutar las leyes y dar un problema y en ese sentido esa colonización de los poderes de los poderes fácticos como decía me lleva a otra reflexión que Cecilia decía que la la ley de acceso a la información está hecha como herramienta para poder discutir mejor y por otra parte decía que que la ciudadanía no hay gran cultura por parte de los ciudadanos y ahí sí está muy mal porque la ley tendría también que considerar el empoderamiento como tú también lo dijiste no funcionan profundizándolo tanto pero empoderar a la ciudadanía porque para que la ley sea efectiva o que nos garantice algo tiene que haber una real movilización social y para que haya una movilización social tiene que haber un empoderamiento por parte de la ciudadanía que sería la única que podría presionar por una cultura de derecho es decir la única manera que podríamos llegar a garantizar que se pueda disminuir a lo mejor la corrupción o que se pueda hacer más efectiva la ley si hay movilización social es decir en México estamos carentes de hacer más de eso entonces al no ver una cultura un empoderamiento por parte de la ciudadanía la ley queda en el aire y tan queda en el aire que empezamos a dudar si los poderes que tienen el poder para que la redundancia de ejecutar están en el lugar entonces son temas muy ricos muy controversiales para evitar pero mis hijos tienen que ser abogados muchas gracias ¿alguien más? muchas gracias ¿podrías? a mí me parece que en el mi nombre es para la doctora Karina en el peso está claro que el sistema de anticorrupción y el sistema de acceso a la información es otro y se desarrolla puntualmente de acceso a la información pero teóricamente están bien juntados teóricamente en la página 12 se llama que bueno que si no si la ley de acceso a la información no va acompañada de un sistema anticorrupción entonces su resultado es paradójico y negativo porque lo que hace es aumentar la corrupción y esta parte de eso me parece muy interesante y ahí yo tenía una pregunta pero esa pregunta la voy a resaltar porque aquí se discusen una diferencia es que esta parte donde se señala que puede provocar mayor cinismo y aumentar los cinismos de corrupción nada más se desarrolla más que fue hecha ¿cómo es que puede ocurrir eso? porque uno le dice ¿cómo es posible que uno digamos la dicha con la mejor voluntad pueda desencadenar en algo que digamos que estaba hecha para prevenir? queda claro la exposición que es porque se va a ordenar la información por ley y entonces los funcionarios pueden seleccionar cuál es el acuerdo entonces si eso se explica en el documento de parte que ganaría como mayor pieza a la institución teórica y preferiría salvar esa relación no es que se asuman que son iguales que son dos sistemas distintos pero que están articulados y la pregunta es en ese sentido parece que en México es el caso o sea hay una ley desde esa la información más sólida más fuerte pero no hay un sistema de corrupción a la parte y entonces mi pregunta es ¿y entonces no estamos ante este riesgo de un aumento de corrupción? ¿Alguien más? Sí nos recuerda a su nombre Gerardo Vázquez de la One Derma bueno aquí agradezco la invitación me parece que las ponencias del enfoque legal es bastante interesante no es un enfoque al que leemos en un minuto profundo de vez en cuando tenemos acceso a esto es un enfoque que me parece que me parece en la presión de la policía yo quisiera hacer un comentario sobre la visión de imponer estos temas con políticas públicas y aquí yo veo retorno a los números que se han hecho en términos de una decisión de fondo relacionada con el tema del seminario las reglas deben ser complementadas con políticas públicas las reglas no son políticas públicas no son políticas públicas retorno a las cosas que aquí se han dicho sin propuestas lógicas de diseño implementación de reglas operativas seguimiento de resultados es fácil detenir la ley las leyes se propone una ley pero sin acciones concretas para hacer propuestas de programas y acciones de gobierno existen opciones de darle vuelta de detenir lo que marca la ley entonces sin propuestas y programas específicos de política pública hay muchos votos para detenir la ley sin propuestas de planeación y acciones gubernamentales concretas sobre diversas propuestas que han hecho aquí es fácil de prender la ley se habla de regular la ley se habla de homologar acciones se habla de ampliar la ley cómo en concreto necesitar sin eso sin políticas públicas específicas escolar específicas es muy fácil de ludizar hay un vuelco sinón para ludizar y en general sin instituciones específicas con cuadros procedimientos recursos de todo tipo es fácil es fácil en un municipios sin condiciones para atender la mayoría de estas visiones y propuestas que estoy proponiendo es fácil de ir a pero tomo un comentario que hacía la profesora hace un momento como ejemplo sin un programa cultural específico de poderamiento ciudadano no hay condiciones para avanzar es decir y en concreto las leyes necesarias son bienvenidas los planteamientos de la ley son muy interesantes en una revisión de la ley pero más allá de eso necesitan acciones concretas específicas que permitan cerrar este camino de la ley en términos de política pública se necesita complementar la visión legal con acciones concretas de programas insisto para articular homologar panteras de garantías resolver problemas institucionales múltiples que existen aquí leyes y planteamientos como les damos viabilidad ese sería mi comentario tratamos de enfocar el tema hacia esta orientación a la que nos dedicamos en el problema que son las políticas gracias gracias ¿alguien más? gracias pues muy interesantes los planteamientos yo del trabajo de la doctora Karima le preguntaría si se ha explorado la posibilidad de vincularlo con lo ahora que se denomina gobierno abierto y si entra que hay unos pilares precisamente hablar del empoderamiento hacia la ciudadanía y el tema anticorrupción de alguna manera y ver cómo se inserta pues todo esto con el tema de transparencia y acceso a la información pública además una pregunta es más que me quedó para el doctor que está muy puntual cuando usted doctor habla de quien pude a la controversia para el municipio que decía que lo haga que se hiciera con el presidente que se hiciera con el presidente ¿no? ¿lo ciudadanía también puede presionar el doctor o puede que se hiciera y aprovecho para agradecer desde luego las referencias del doctor Aldo Muñoz la doctora Cecilia Cadena también he tomado muy en cuenta esto en cuanto a la hay un libro que yo tengo que se llama Derecho Municipal donde se habla mucho de la autonomía y estas cosas doctor y esto me necesita como una segunda parte digamos complementando lo de las controversias que en aquel libro pues apenas se ve de manera muy general y este será un libro muy particular sobre el tema pero creo que sería me parece muy interesante que en el inicio de este libro se existiera un poco en lo que se está protegiendo obviamente la autonomía municipal ¿verdad? quizás se da alguna referencia a la autonomía y por toda la razón por si no me parecería que es un juego de poder es nada más pero ¿cuál es el valor fundamental que aquí se estaría protegiendo en la controversia? la autonomía y las libertades municipales para moverse en una esfera amplia que la ley le da desde la Constitución para abajo yo creo que eso sería muy interesante plantear lo que si no pudiera dar insisto en un nuevo juego de poder que salí y legalóides a veces que llegan hasta la corte y que la corte también dice cosas y que a veces la dice bien y a veces la dice demasiado bien bien y la doctora también hace algunas sugerencias algunos aspectos muy concretos que he tomado en cuenta por lo que hace la doctora Cristina pero no hay órgano o institución químicamente puro en ningún lado en ninguna sociedad sin embargo se ha tratado a través de la ley buscar mecanismos de ciertos equilibrios desde luego el ejecutivo el presidente de la república como lo tenemos aquí que es unipersonal que por eso la acción es el supremo poder ejecutivo porque todavía está en la tradición del 19 no es el supremo poder ejecutivo se deposita en una sola persona y cuya vía pues es eminentemente política se elige políticamente a través de un partido político a lo mejor a un independiente no lo sé pero para que juntan las firmas creo que va a estar bien difícil casi de firmas la más avanzada creo que lleva ahorita 15.000 y pues ya se le viene el tiempo encima bueno pero podría regalar sin duda cuál es la vía pues política los del congreso cabra de diputados senadores a nivel federal pues subía política también evidentemente para ser diputados senadores hay que estar viendo los partículos en fin también hay independientes ojalá creo que hay un solo diputado que llegó por vía independiente un solo de todos los demás llegaron por vía política pero el otro de los poderes es el poder judicial es donde se trata de que exista más imparcialidad porque va a decidir sobre los problemas judiciales la aplicación de las leyes en este sentido y los conflictos que surjan de ello y obviamente el mecanismo que se ha seguido pues es que intervengan los otros poderes y por lo tanto el presidente de la república propone al senado o al legislativo una terna y un verbo obviamente la terna es muy libre de la república obviamente hay una serie de requisitos que marca la constitución pues que tenga más de 10 años de ejercicio profesional que se ha destacado en la profesión en fin una serie de requisitos más de 35 años de edad la cocción marca requisitos que no haya pertenecido un partido político a nivel directivo en los últimos tres años en fin una serie de requisitos que la acción la marca que allí está no son tan difíciles de cumplir normalmente los presidentes tratan de ser equilibrados y el equilibrio de la corte está entre los que son de carrera judicial y los que no son de carrera judicial ahí están los equilibrios que los presidentes más o menos son respetuosos y normalmente en este nuevo modelo de 11 ministros ustedes verán que 6 de ellos son de carrera judicial que empezaron desde secretarios actuales jueces magistrados y fueron subiendo claro podían haber pertenecido un partido político como cualquier ciudadano no lo sabemos pero en realidad hay la garantía de 6 de los ministros es que son de carrera judicial que empezaron desde Escribán y llegaron hasta ministros por la carrera judicial normalmente fueron los que repito actuarios secretarios jueces magistrados magistrados unitarios colegiados y hasta que llegaron pues hasta arriba no generalmente el presidente se manda en una alternativa y 5 suelen ser pues que no son de carrera judicial y que vienen de otras posiciones son abogados casi todos obviamente de prestigio pero 5 de ellos no provienen de carrera judicial se trata de equilibrar más o menos así en cuanto al poder judicial y desde luego la acción marca una serie de requisitos que también tratan de garantizar eso ahora se va al Senado en el Senado se necesita el voto de las dos terceras partes no es voto simple sino voto calificado de dos terceras partes en donde obviamente los partidos mayoritarios pues tendrán más posibilidad de que algunos de los que vayan a tener los que medio ven como afina ello lo mismo para el poder para el tribunal electoral es hacer el mismo mecanismo el presidente y luego otra vez se intervienen los senadores y pues ahí es muy difícil que digan hijo entonces es que realmente es químicamente puro este creo que esas son las dos las dos formas de tratar de equilibrar por un lado el voto calificado en donde obviamente si ya intervienen las fuerzas políticas de los partidos sin duda si los partidos grandes tendrán la posibilidad de lograr las dos terceras partes y se juntan hablando casi concreto pero y par normalmente son los que resuelven el asunto porque juntos ellos pues logran las dos terceras partes en la Cámara aunque ahorita están divididos y esto de que si regresan al fiscal pues no están ahí enredados en el Senado ahora porque ninguno va a contar que por cierto hay un transitorio y lo aclaran que está en la prensa todo y es un enredo no se necesita en el caso concreto las dos terceras partes aunque el artículo 102 lo dice pero hay un transitorio cuando entró en vigor ese artículo que dice que entrará en vigor hasta que esté el fiscal y todavía está el fiscal y por lo tanto mientras usted la fiscalía no operan las dos terceras partes y se va a necesitar sobre el voto en el caso de este nieto ahora tan mediático el caso de nieto se necesitaría nada más la mayoría la mitad si bien de uno el 116 que ahí dice dos terceras partes si lo dice pero aquí se ha un transitorio que dice que entrará en vigor todo eso que dice el 102 ahora cuando exista la fiscalía todavía no tenemos la fiscalía sino la propuesta de los bienes entonces por esto es que creo que con cierta facilidad lo van a regresar a su puesto al compañero Nito porque creo que si van a notar la mitad más uno de los que están en oposición a su sesión pero esta parte no salió de interés porque ahí están sin parcialidades o no y claro aún así pues hay ciertas tendencias que se dan en la corte a veces más por doctrina jurídica a veces también por intereses políticos no debe uno desconocerlo no debe desconocerlo pero también a veces por doctrina relevante jurídica en este momento sin duda no México el mundo va un poco a la derecha y esto nos pega a todos a Estados Unidos a Inglaterra y cuál es la tendencia un poco en el neoliberalismo en el mundo y bueno pues esto no está excepto en nuestro país también y las tendencias jurídicas que se están dando aquí sin modo así es esto sin embargo yo sí estimo que la Suprema Corte nuestra es notablemente equilibrada se ha tratado de guardar que los 11 ministros son 6 de carrera y 5 que no se han secado y vean cómo en este momento así están 6 que vinieron de todos sus carreras y otros que los presidentes los han escogido de otros lados y las cámaras lo han seleccionado creo que en este sentido pues sería mi comentario y el otro es que no haya acción pública para la controversia funcional es absolutamente de conflictos entre autoridades entonces para que haya controvertido funcional necesariamente los que intervienen ahí son autoridades porque si no fuera un conflicto ya del orden privado particular inclusive de un particular con el Estado hay otros mecanismos los tribunales contenciosos administrativos el mecanismo del amparo de las controvertidas funcionales solamente se da como que autorización gracias ya paso rápido yo por supuesto que no me creo que la ley resuelva mis problemas se acuerdan al principio de que yo casi lo normativo no lo he estudiado no es para nada sexy y además efectivamente pues pues no el establecer una ley no lo resuelve pero es necesaria la ley es el primer paso en políticas una de las características de las políticas es que hay actos formales y los actos formales son las que se establecen a través de la ley son luego efectivamente no hay ni leyes puras ni policías puros hay que leer otra vez a H. Worsky que es casi un clásico en el que el texto donde habla de democracia y política donde dice casi me dice lo pregunta es simplemente de que efectivamente ningún órgano está libre de la política porque todos los órganos están conformados por personas con intereses con agendas etcétera lo que se puede hacer lo que se hace de hecho es lo que analiza Don Ché Worsky la democracia para limitar es vamos a decir promover los intereses de los actores en los diferentes poderes públicos son los contrapesos y los contrapesos pues cada democracia los diseña de acuerdo a qué le parece mejor participación ciudadana tribunales no sé eso depende de cada sociedad entonces a pesar de que yo no soy tampoco un entusiasta de la normativa pues me parecería reaccionar y decir la ley no sirve para nada la ley sirve para algo y es un referente al que todos tenemos no sirve para nada no nos va a resolver no nos va a resolver pero luego aumentó la corrupción sí aumentó la corrupción pero el aumento es más un aumento de la corrupción dicho así más bien eso que ahora los actos de corrupción se conocen más son más publicitados son más documentados eso está también documentado por INCO y por todas estas organizaciones de la sociedad civil que no es que haya más ahora se sabe más antes no se sabía y se ocultaba y se escondía ahora como hay más presión legal y de la sociedad civil sobre todo hay más es más público parece más eso también yo creo que lo voy a cosa a precisar en el texto las por supuesto en el texto lo menciono lo de los archivos lo menciono de lado pero para mí por supuesto que los archivos es es la materia prima del acceso a la información efectivamente si no hay sistemas de archivos una investigación que hicimos en los municipios del Estado de México casi todos más de 65 una de las preguntas era el sistema de archivos porque sabemos que es el talón de aquí desde la transparencia y de las organizaciones públicas y encontramos que el 80% y soy conservadora de los ayuntamientos cada quien archiva como se debió desentender ni siquiera el secretario de administración de los ayuntamientos que se han encargado por más de los archivos tiene la autoridad para decirle a las diferentes áreas con los de esos archivos hay había dependientes que nosotros los archivamos o los acomodamos por por fecha imagínense por fecha o sea si yo tengo un asunto tengo que acordarme en qué fecha fue porque si no a mi Dios lo encuentra ese archivo pero hay herramientas que pues esa es su lógica como no hay un ordenamiento legal que lo que lo obligue a organizarlo por asunto punto y fecha etc entonces si si lo incluyo quizá voy a voy a ser más empática y bueno sobre los sistemas gracias que contestaste mi pregunta pero si yo hago la diferencia entre el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional de corrupción y me dedico en el texto más al nacional de transparencia porque pues estamos hablando de la ley el sistema nacional de corrupción pues acaba de nacer no sabemos qué va a pasar es el icono deseado y y por eso en este momento también pues hay esa falta de digamos de de poder dislimbrar cuál va a ser la relación entre nacional de transparencia y nacional anticorrupción que normalmente se tiene que evitar el propósito es articular el mayor número posible de espacios en que luchan contra la corrupción para poder ser más efectivos uno de los defectos de la ley por ejemplo es que a pesar de que yo entusiasta con esta ley también es que su resolución por ejemplo el sistema nacional antitransparencia y anticorrupción no son vinculatorios son recomendaciones que claro es una gran debilidad del sistema y se hizo así porque fue lo que se pudo hacer lo que se logró acordar entre los diputados porque no se podía avanzar más pero bueno se avanzó bastante con lo que se hizo y efectivamente se dieron más herramientas a otras dependencias como la procuraduría para poder imputar actos de corrupción y se tendrá que avanzar en eso efectivamente el nuevo institucionalismo señala que además del mecanismo de inferiorizar las reglas que eso es histórico y cultural cultural que se construye aunque ya lo dejamos la única forma de cumplir una ley es la sanción es el miedo a la sanción es el miedo al castigo no hay otra manera entonces si la ley no prevé claramente cómo se va a hacer pues efectivamente no va a funcionar y la manera en que el sistema nacional transparece y sistema nacional anticorrupción lo acaba de decir hace poco una conferencia va a ser creíble para la sociedad va a ser que empiece a haber sanciones efectivas si no lo hace entonces va a perder tu dignidad y no va a ser sino pues una ilusión más que tuvimos y una esperanza de que se concretara las políticas públicas una definición muy general es son un conjunto de acciones y recursos que se destinan para un asunto que se cree que merece la atención gubernamental que se considera un problema la corrupción pues es un problema y merece la atención gubernamental y está si bien no pareciera que es un programa claro que lo es tiene un programa porque la ley dice cómo se estructuran las unidades de información cómo se debe entregar la información cuáles son los procedimientos cuáles son los pasos los costos que ahora ya se eliminaron de la nueva ley pero incluso había costos cuáles son las sanciones en caso de no hacerlo es decir es una política pública en el sentido con todo su derecho digamos porque en el sentido de que está atendiendo un problema que se considera no conste que no digo de interés general porque no las políticas públicas no atienden problemas de interés general sino atienden problemas que se piensan que requieran la atención gubernamental y de otros actores y en ese sentido la transparencia es una política pública y tiene procedimientos formales y administrativos y organizacionales me parece que bien definidos y la ley viene a empujar todavía más la definición de esos mecanismos para que se cumplan con los programas que tienen todos los entes públicos bueno ¿en qué términos las fallas normativas aumentan la corrupción? pues eso en el sentido de que como existen las leyes de transparencia lo que ha pasado últimamente los gobiernos de todos los órdenes se protegen diciendo que hay una ley de transparencia y acceso a la información y con esa ley justifican sus actos de corrupción es decir con la idea de que existen leyes de acceso a la información ellos manejan un discurso que si ustedes lo ven todos los gobernantes lo manejan hablando de la transparencia y el acceso a la información y con ese mismo disminuirse están ocultando sus actos de corrupción no voy a decir aquí nombres pero en el Estado de México notablemente hablaba hablaba muchísimo de transparencia el nuevo gobernador también empezó sus discursos de inicio de gobierno políticamente es el discurso ¿quién va a estar en contra de eso? nadie eso les permite tener una especie de cortina de humo para justificar o legitimar actos de corrupción que tú no puedes pensar que un político que habla y promueve el tema de la transparencia lo vaya a hacer de allí en sí mismo y por último voy a hablar del gobierno abierto el gobierno abierto es otro tema es muy difícil de verdad ahora que como dice Aldo con tantos mecanismos que hay no sabemos qué va a pasar pero el gobierno abierto es otra política pública también que el gobierno abierto tiene más una influencia internacional fue el presidente Obama cuando llegó al gobierno de Estados Unidos que su discurso fue anticonstrucción y empezó con el tema de la transparencia y él empujó esta iniciativa del gobierno abierto que se complementa con las leyes de acceso a la información y los mecanismos de acceso a la información pero el gobierno abierto tiene digamos un programa particular de establecer el gobierno sobre todo estatal y las dependencias federales una serie de mecanismos de ir avanzando sobre todo sistemas informáticos de 2.0 y más sobre la presentación de información sobre diversas actividades que se cruzan con la información las obligaciones comunes de información de los órganos de los como se llama sujetos obligados de las dependencias organizacionales pero que va paralelo a este libro un programa especial los institutos de acceso a la información de los estados participan en la red de gobierno abierto que hay ahora incluso ya hay no solamente a nivel internacional sino hay sección en América Latina y sección en América y Europa entonces es una política que se complementa también es otro brazo de la transparencia y de la situación pero no bueno pues como ya en concluir podemos seguir platicando si podemos seguir platicando los vamos a invitar a bueno agradecer a la doctora a los niños que haya venido que la conozca en los comentarios a todos ustedes también que hayan participado esperamos que se quede vamos a ofrecer un brunch en el tiempo pero seguimos para que podamos en el tiempo en 20 minutos 20 más y nos regresaremos a la doctora gracias gracias gracias